Sin límite con Jorge Riñone ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, disculpen la demora Habían entrado ya empitonados como el toro, queríamos hacer un programa con mucha fuerza Nos ha bajado un poco la moral gracias a la cantidad de mensajes a través del Facebook Mensajes al celular y llamadas que se preocupaban No hay boicot, no se preocupen Son fallas técnicas que hay que superarlas Y correremos el espacio nada más Hemos coordinado ya con la gerencia, con el propietario del canal Para correr los espacios, o sea, esto es una cosa que suele suceder en frecuencia latina, en cualquier sitio Vas en el Oscar, listo, las noticias salen a la una de la mañana, no interesa Pero acá se hacen las cosas bien porque acá somos un equipo, una familia Que no le guste, tendrá pues que agarrar sus chivas Bueno, quiero comenzar Sentimientos encontrados el día de hoy La familia Morales, a quien he conocido muchísimo Muchísimo tiempo, ha fallecido la señora Elsa, la hermana de Calín Morales ¿No? La conocida la señora, ha fallecido Pero por otro lado, al mismo tiempo, hay un dardo mortal en el corazón de la misma familia Ha fallecido también la doña Elsa Alán Que es la esposa de Álvaro Mamá Alvarito, de Pilar, de Carmen Desde acá nuestra sentía condolencia De todo el grupo de Primera, de Sin Límite De todo el equipo de producción De la familia también, porque las conocen Así es pues, cuando las cosas vienen, vienen juntas Así es que, fuerza Estas personas ya están en un sitio mejor Dios las tiene con ellas Así es que, a orar, a orar para que la vida sea felicidad eterna Bueno, comencemos con el programa rápidamente Vamos a correr espacios El día de hoy tenemos invitados especiales Viene un grupo de jóvenes ¿No? Que vamos a hablar sobre la travesía de sabor aquí en Cañete ¿No? Talucho Montoya Moisés Lira Vamos a conversar unos 10 minutos Sobre una idea De un grupo de jóvenes También, hemos invitado el día de hoy A Alejos Valderrama No sé si venga, ya debería estar acá Es candidato Precandidato a la presidencia del gobierno regional Por UPP ¿No? Vamos a ver, nadie lo conoce Hoy día se va a presentar acá en Sin Límite Y veremos sus alternativas Él viene con, acompañado De un señor Armando Torres Que ha trabajado en toda Latinoamérica y Estados Unidos Por 50 años en la prevención de la delincuencia Él es el forjador Ojoa En Nicaragua de Alexis Arguello Trabajó al lado de Roberto Manuel Piedra Durán en Panamá Y muchos otros casos que el día de hoy Si llegan Presentaremos el día de hoy También, por otro lado Quiero aprovechar antes de comenzar el programa Y que se me vaya Un fuerte abrazo A la otra abuelita de Dana Doña Carmen Coelho de Bautista Está votando la casa por la ventana Está celebrando ahí con la familia Doña Carmen Un saludo muy especial En esta fecha Y bueno A pasarla bonito Aunque los achaques a veces nos fastidian Pero hay que pasarla bonito Señores Hay temas importantes que tratar Al igual que los informes El día de hoy Tenemos dos cosas de fondo Tengo una entrevista con el padre Federico Bustamante Que la voy a pasar Porque es un tema de vigencia De actualidad Se nos quedó la semana pasada Y quiero comenzar con esto rápido ¿Por qué? Porque me voy a demorar en dos temas Estos dos temas importantes Son uno En Mala El desgobierno que hay El abuso de autoridad Y el apoyo que da El alcalde de Mala Y Perse Alcalá Mateo A los ricos y famosos Hay un club de playa Que está agrediendo un pueblo Bajo el aval Y la bendición Del alcalde de Mala El señor Victor Hugo Carvajal Y por otro lado Voy a expresar Ahora sí Con documentos históricos Lo del Finber Acá yo veo Que mi padrino Rubén Y muchos saltan en un pie Cuando lo que yo noto Es que al contrario Han hecho una gran negociación Que como no les ligó Al final De logo un pelo Han sacado un billete Tengo yo Pero ya veremos En el análisis De la comisión mesa Que es lo que hay acá Y lo que él dice Lo vamos a ver Vamos a ver Esta entrevista Con el padre Fico Bustamante Y nos acomodamos Porque yo ahora Estoy con el día Revuelto Desde hace un rato Bueno y caminando por San Luis Nos encontramos con una grata Amistad Un grato recuerdo Una grata persona Padre Federico Años que no lo veíamos Lo hemos visto eventualmente Acá en Cañete Y en San Felipe Jesús María También donde él ha estado Y es un placer Reencontrarnos Y saber Que estás de vicario Acá en la parroquia de San Luis Una parroquia Creo yo Exitosa Una parroquia Que ha logrado Convocar a la gente Que la gente de San Luis Que es muy católica Se ha identificado bien Con la iglesia Como estamos Y bienvenidos Sin límite Muchas gracias Jorge Y todos los Televidentes Del programa Sí Por un programa También de columna Un poco de A unas cernias Interviscales Acá bien Entonces ya no convenía Que siga por la sierra Pues está trabajando En quinches Tres años Entonces ya El lobby Por conveniente Pues que venga De vicario Parroquia de aquí Que es la parroquia San Luis Y Cerro Sur Todo hace una única Parroquia Así es Y el trabajo acá Bueno Está llegando a una iglesia Que hay visión De hacer más Una iglesia Donde es cierto Están organizadas Las hermandades Están organizados Los grupos de jóvenes Trabajando Pero se necesita Más llegar Y conversábamos Hace un poco A un tema Que tiene que llegar Más a la población A través de los grupos A través de los laicos Sobre todo el esfuerzo Que nos toca Que es esta bendita ley Que quieren sacar Esta bendita norma Que quieren sacar A como del lugar De despenalizar El aborto O sea Abrir la puerta Para matar ¿Qué decirle a la gente? ¿Qué decirle a la población De San Luis De la provincia Del mundo? Porque no ven por internet Que la democracia Tiene un límite Entonces Y la libertad Es zumbador Pero también existe La verdad Y la libertad No debe actuar A espalda De la verdad Entonces La vida humana ¿Cuándo empieza? Desde la concepción Desde el momento De la concepción Y eso está demostrado En 2008 me parece Lo del genoma humano ¿No? Todo hombre es Único Irrepetible Claro Con herencia de mamá De papá Pero esa Combinación genética Ya se produce En el momento de la concepción Y se forma Ya es un ser humano Un ser distinto ¿No? Con herencia genética Del padre De la madre Pero ya un ser humano Distinto a los padres Y por tanto Es un sujeto De derecho Y si no hablamos De respetar El primero De los derechos humanos Que es el respeto A la vida ¿De qué derechos Podemos hablar? Pues si una democracia Hace leyes Simplemente Por levantamiento De mano Pero que va Contra la verdad De lo que es El ser humano Y cuando empieza Su existencia Entonces Es como volver A la ley De la célula Ahora Genera otra Otra cosa O una disyuntiva Para algunos Tal vez El hecho De decir dos cosas ¿No? Uno No quiero tener El hijo O sea Me equivoqué Tuve un problema No quiero Lo voy a abortar Que puedo Colarme a esta norma Que va a salir Y la otra es No pues La violaron Entonces Ese niño no tiene Por qué nacer No tiene No debe Si es sagrado Si es sagrado Es la manera Como han ido Introduciendo En los Países La despenización Del aborto Ya así Hay que tener Hay que ver Un poco En la historia Que eso Es lo que nos va enseñando Y eso es lo que Se nos viene O sea Mejor es parar ahí Y respetar La vida Desde la concepción ¿Cómo fue concebida? Pues Es otra cosa Pero Hay que respetar La vida De su De su concepción Ayer justo En Facebook Estaba comunicando Con una abogada Que justo La invité A la Marcha por la Vida Que va a haber en Lima El 22 de febrero Una invitación A todo el público En general Para Lima Es el 22 Por Campo de Marte Una masiva concurrencia Se espera ahí en Lima Si Ya el año pasado Se llegó a 100.000 Entonces Que piensen bien No se han prestado las firmas ¿Cuántos años? 100.000 Y queremos ver Si se llegan A los 200.000 Este año Entonces Todos los que puedan participar Pues Eso yo creo que Los peruanitos Más indefensos Nos lo agradecerán Eso es cierto Y Otra cosa muy interesante Es Este Si es sagrado La integridad De la persona Y no se debe Violentar sexualmente Y es un delito Hacerlo Pero más delito Es Quitar la vida De un ser humano Claro Se estaría asesinando Al producto De esta relación Ahora Otro tema Que se pega A esto Es la libertad O sea Con mi cuerpo Mi cuerpo Yo hago lo que me da la gana Entonces para verme bien Yo no quiero hijo Pues si tuve el error De salir embarazada Eso ya no lo sustenta Ninguna ley De ninguna ley ¿No? Eso es de la libertad Del uso del cuerpo Eso no se sustenta De ninguna ley Y se quiere meter Por ahí también Los eslogos Y la publicidad Que está saliendo Es por ahí ¿No? Yo defiendo mi cuerpo Cuando conversamos Antes de la entrevista Decía que hay una exaltación De la libertad Con un olvido De la verdad Pero cuando La libertad No va de la mano De la verdad Entonces Fracasa la libertad Cae De genera En un libertinaje Y todo el comete Pecado Es esclavo Del pecado Entonces Este Si Optaste Pero no con verdad No buscando el bien Y por tanto Pues Reclaviz Entonces Antes de tener en cuenta Somos personas Porque somos imágenes De semejanza de Dios Y se debe respetar el cuerpo Porque es de una persona No porque soy libre Puede ser con mi cuerpo Lo que me da la gana No me gusta en mi mano Machetazo Tampoco Como Michael Jackson Que se cambió el color No quiero Pero ahora En ese sentido Dios sabe Porque de todas maneras Venimos de una gran fuerza Que es Dios De un gran amor Que es Dios Me hizo hombre Me hizo mujer Sin límite Con Jorge Piñole Bueno la entrevista completa O sea que muchas de las personas Ven el aborto Como un juego ¿No? O sea simplemente Ay me equivoqué Pum Lo mato Y se acabó Es un crimen Y tengamos De acuerdo Ya no juegan Me dice acá Ya está todo tan tranquilo Yo creo más bien Que acá están sumando familia ¿No? Creo que Está sumando Miguel también Uno más Un cañetano más Tenemos que defender La sede señores Hay que hacer más hijos Bueno señores El día de hoy Como le dije Hay cosas que vamos a conversar Temas que tengo que ir dejando de lado Pero no puedo del todo Porque tenemos Específicamente En el caso de Cerro Azul Reiterarle al alcalde Que nos ha dado copia Del documento Que ha presentado Víctor Gagliardi Baglieto El 11 de marzo La municipalidad De este señor Bruno Jesús Bruno Yamacacho Y Mario García Mendieta Se han atrevido a borrar Lo que denunciamos Aquí en el programa Ya lo denuncia un ciudadano Hablé con el alcalde Hugo Rivas Y lamentablemente Está indignado Ya Se vienen acciones judiciales Que va a ser Cerro Azul Así que esperemos Que se den A la brevedad Pero el Cerro Azul Sigue en su marcha Mafias Enquistadas En los terrenos Que ahora Tienen un valor altísimo Pero no solo eso Tenemos que entender Que a nivel de la provincia Ya del Sin Límite Estamos saliendo De distintos sitios Gracias a Dios Las piernas funcionan más A nivel de la provincia Se vienen dando cosas Hoy día Como digo Y repito Vamos a hablar del Finber Pero también Habló del Finber El alcalde De Lunaguaná El alcalde de Lunaguaná Salió en otro programa En otro canal Él es bien valiente El alcalde de Lunaguaná Es un macho Bravo Chabelón Le dicen Ahí Chabela Le dicen después Cuando toma Pero Chabelón Es para los amigos Pero resulta Que él habló De los pillos Que se habían robado La plata de Telefónica Y que no le debían permitir Después agradeció a Dios Que exista el varado Y después se me chupó Vamos a ver Si podemos Listo Dos minutos De las actitudes De nuestro querido Chabelón Alcalde de Lunaguaná Sin límite Con Jorge Piñone La pena también De Chile Y que cubran Y unos pillos Se llevaron Cuatro millones Del fin La plata de los pocos La plata de los pocos Los debemos recuperar Pero fin De los señores Miren por años Que no han salido activos Y esperamos Que con la vacuna Los vuelvan a elegir Cuando se vuelve a tener La plata A ver los señores No hay que Dejarlo De no entrar A la vacuna Hay que agradecerle a Dios Por esa oportunidad Que me da Dios De tener A una persona Que ocupa El hogar En la fe La región Y está Abojado En la fe Educación Alcalde Usted ha dicho El día de hoy Y gracias a Dios Que existe Javier Un hombre Como Javier Adelarado Por lo que ha hecho El día de hoy Acá Así es Cuando una autoridad Cumple metas Uno también debe saber Reconocer Siempre he dicho Cuando El presidente regional O el gobierno central Haga obras en una o una Yo también estoy Para aplaudir Porque Nuestro distrito Se merece Y yo creo que Su población Es la que va a Rescatar La buena zona Acá En ese sentido Esperábamos En su discurso También lo que dijo Hace tres semanas De que los ladrones De cuello y corbata Del finber Tenían que devolver El dinero ¿Por qué no se aprovechó La oportunidad De decir eso También el día de hoy Delante de él? Que ese respeto No le voy a responder Porque ya En su debido momento Lo hizo No es no M-A-O No No es no M-A-O No Para vivir en libertad Para estudiar y progresar Para vivir en Santa Paz No, que no, que no Y mil veces No N-O-N-O Ya dice No Dile no a la mentira Dile no a la corrupción Dile no Al abuso Y a la inseguridad También que no No, que no, que no Y mil veces No M-A-O Se dice No M-A-O Pero dijimos No Y bueno, como les dije, ¿no? El alcalde Y le han visto la cara Otro que intenta irse a la reelección Otro que nos quiere fregar la vida Con la reelección Este sea por el fujimorismo Un hombre que ha sobrevaluado En el Facebook Colgado las fotos De la plaza de armas De una patera que hizo Que costó un montón de plata Imaginen que solamente El cartel de obra Costaba mil setecientos soles Cuando una gigantografía Cuesta doscientos soles Así No hay mercado Luna Guaná O sea, es una desgracia De pueblo Pero sin embargo Este gordito simpaticón Me dijo Puerta vieja ¿No? Puerta vieja ¿Por qué? Porque necesita aceite Este tipo Este tipo es tan ignorante Que piensa que con dos botes de pisco Acá hay varios borrachines Hay varios borrachines Un contador de imperial Por ejemplo Que es su jefe de imagen Él por dos tragos Se echa por ahí Hay otro que trabajaba También en JCM En la mañana Que también anda Chupando por todos los sitios Esa gente Sus adúes alcohólicos Son los que lo protegen Entonces él piensa Que a uno le dice Puerta vieja Porque uno está atrás De su plata A mí a los pobre diablo No me interesa defenderlos Y Lunaguaná no merece Esto de acá Lunaguaná es un sitio turístico Un sitio de desarrollo No merece esto de acá Y hablando de turismo Y desarrollo Habíamos conversado Hay un proyectito Que se llama Travesía del sabor ¿No? Y acá Se han juntado Un grupo de jóvenes cañetanos Está Oscar Ábalo Luis Montoya Yáquer Yactayo Álvaro Abreú Y Moisés Lira Están con nosotros El día de hoy Moisés Lira Que está a la A su izquierda ¿No? Al centro Luis Montoya Yáquer Yactayo De blanco Y son los personajes Que van a informarnos Y lanzar el día de hoy Esta idea Que el grupo de Primer Y Sin Límite Va a apoyar Creo que llegó el momento Que los jóvenes No solamente piensen En el turismo En ir a caminar Correr tablas O esas cosas Sino sacarle el jugo A todo lo que tenemos ¿Cómo están Moisés? Buenas noches Bienvenidos a Sin Límite Bueno este Como ya habíamos conversado Creo la idea De lo que nosotros Queremos introducir En la provincia ¿No? Es el canal El canal de Cañete Prácticamente Donde va Se va a ver Se va a sacar Relucir no solamente A nivel nacional Sino a nivel A nivel Este A nivel internacional De las De los grandes manjares Que hay dentro De la provincia Y también de los sitios Que nunca Se han Se han llegado A realzar Como es debido Como es Tenemos un pequeño video Para que ustedes Puedan Visualizarlo Entre nosotros Hablando Vamos a ver Un poquito El video De las bondades De nuestro Cañete Lo que tienen ustedes Muy en claro Es el hecho De poder tener A Cañete En una ventana A nivel del mundo Y también Dentro del Perú Y dentro del mismo Cañete Mucha gente Que no conoce Las bondades Que tienen Muchos sitios De Cañete Claro Cañete Como le dije hace una vez Cañete es un valle bendito Que está rodeado De todo Y no le falta nada Lo único que le falta Es gente que trabaje O que quiera trabajar Porque Cañete ¿Qué es lo que tiene? Tiene playa Tiene río Tiene desierto Tiene cultura Tiene historia Tiene lugares maravillosos Buena gastronomía Y hasta trago Que es lo más rico Creo En esta temporada ¿No? Pero Y un licor de primera Porque tenemos Somos privilegiados Hasta tener la uvina Que es algo especial También para nosotros Claro La uvina es una uva Una uva natural Prácticamente Y al procesar el pisco Es el único pisco Claro Con un poco de conocimiento Que lo puedo decir Que es el único pisco Que no da resacar Porque no se le Introduce O no se le cultiva Con muchos químicos Ahora Dicen que es un secreto Para la longevidad También La gente de la zona alta Que siempre se ha mantenido Con la uvina También Así que señores Es una buena oportunidad Ahora Hay un mensaje Dirigido Y vamos a conversar Un ratito Con Lucho A ver también Si vamos corriendo El micrófono Y después Para dar el mensaje A la gente Lucho ¿Cómo estás? Ya tú eres Conocido acá Ahora ya te van Ahí está Ahí está Lucho Con nosotros La idea Ustedes han terminado Hace poco Digamos En algunos casos Como el tuyo Los estudios Y has decidido Involucrarte En suciarte Los zapatos Con cañete O sea No has decidido Dejar tu tierra Irte a Lima A buscar Esperar ¿Qué es lo que hacer? Y has encontrado Este video En conjunto Bueno Buenas noches Jorge Buenas noches A todo A todo El público Televidente Sí Bueno Yo ya terminé Mi carrera Pero Yo toda la vida No pienso Trabajar para alguien Lo que buscamos En sí Muy aparte Ser personas Jóvenes Que somos cañetanos Y de repente Por momentos Irnos a Lima Traer Quizás Conocimientos Ideas Espero retornar Acá a cañete Hacer Tenemos Somos jóvenes Tenemos mucho Por hacer acá Cosas que de repente No se han hecho Durante el tiempo Que nosotros Nosotros hemos En mi caso Esos 20 años No he visto Cosas Y cañete en sí No Yo salgo Yo voy a Lima Me dicen Tú eres de cañete Cañete ¿Dónde queda? La vez pasada Piensan que te quica Sí Piensan que es chincha Piensan que es zica Lamentablemente En el tema de turismo Lo relacionan Solo con una buena Más no con otra Con otro tipo de actividad ¿No? Todo lo ven playa Más no turismo Turismo neto ¿No? Se tiene que ver Con muchos sectores Aquí por ver Jacker ¿Cómo estás? Bienvenido La primera vez Que estás por acá Por el programa Cuéntanos Tu intervención En este equipo En este grupo Un poco la visión Que tienes De esta travesía Que va a haber ¿No? Bueno Buenas noches A todos Los televidentes También Bueno Por mi lado Yo estudio Yo estudio Ciencias de la comunicación Y me especializo En lo que es Producción audiovisual Todo lo que es Contenido Multimedia De videos Y en mi parte En el proyecto Es dedicarme a eso Tratar de enfocar Todos mis conocimientos En realzar La idea Que tenemos En el proyecto Que es mostrar Todo el lado turístico Y las posibilidades Que hay En cuanto a gastronomía Y poder mostrarlo Al mundo Un poco Un poco Disculpa que te corte Yo soy un fanático Y un celoso También Del tema ¿Cómo tratan los gringos? Sus películas Y todo Ellos rescatan paisajes O sea Lo mínimo que ellos Rescatan en cada informe ¿Es cierto? Claro, exacto Y aquí en el Perú No hacemos eso Lamentablemente Pero un poco La idea Que ustedes quieren lograr De que los mínimos De cañetes Sea captado Por ese lente Aparte del informe Que sea Y lo que sea Claro Eso mismo O sea Hay hermosos valles Hay la comida Todo eso Sirve como material Visual Para crear contenido Se puede hacer películas Puede hacer Absolutamente Muchas cosas Perfecto Moisés Volvemos a ti Acá hay un reto Que Moisés Y su grupo Su equipo Sus amigos Sus compañeros Se han puesto Y se han marcado Quieren que involucrar A la población En esta idea Quieren que escuchen Los tenientes gobernadores Los alcaldes delegados Los dirigentes de cooperativas Yo les he dicho Para hablar por ejemplo Con nuestro amigo Juan Bravo De repente nos está escuchando Por el tema del castillo Unano De la misma cooperativa Señores Tenemos mucho que rescatar El cañete Pero necesitamos Que participe La población Esa es la idea La idea La idea La idea es involucrarse Todos Y nosotros Tenemos la idea De hacer esto Lo más posible ¿En qué? En contactarnos Con los dirigentes O las autoridades De los anexos De los distritos De la provincia A través De los celos telefónicos Del facebook O como pudieran Comunicarse con nosotros Para poder hacer Para poder sacar Su distrito Su anexo Hacia el mundo A través de la gastronomía De repente Ustedes conocen Que son autoridades Conocen Quien cocina más rico De su distrito De su anexo Y esa persona Va a representar A su distrito A su anexo Para sacar Un pequeño reportaje Y mandarlo Eso comienza Desde la célula Más baja Que puede haber Que es un anexo Un cacerío Las autoridades Es su oportunidad De apoyar A este grupo De jóvenes En que tenga Todo ese material Y ustedes lo conocen Porque quien mejor Que los agentes delegados Los agentes municipales Que puedan convocar Hablábamos una cosa Por ejemplo El otro día Con algunos amigos Tu pones A 20 mujeres chinchanas Y le dices Haz sopa seca Y te salen 20 sopas secas Iguales En Cañete Pones a 30 mujeres Y salen 30 platos distintos O sea Tenemos Cada uno Pone lo suyo Cada uno pone Su rendimiento Y eso es lo que Necesitamos resaltar Acá Así es Cañete tiene Una variedad Gastronómica inmensa Por ejemplo Las cosas Que no resaltan El frijolito chimado Que es una delicia Una exquisitud A los que la han probado Y esas comidas En Lima Casi no la conocen La sopa seca No se conoce mucho En Lima El seco sureño Como se la hace acá Con cachina Con su pizquito Y todo eso No lo conocen En Lima O sea Yo que tuve La suerte De tener un restaurante En Lima La gente Nos buscaba por eso Ya muy pronto También vamos a abrir Uno muy pronto Ya se van a enterar Pero ahorita Nos vamos a sentar ¿En qué? Nos vamos a sentar ¿En qué? En En Tratar de sacar La imagen de Cañete Adelante Pero de una forma Conjunta Con las autoridades Eso es importante Que las autoridades Se involucren Y estamos hablando No estamos hablando De la alcaldesa provincial No estamos hablando De la alcaldesa provincial Estamos buscando A las autoridades De primer nivel De los que están justamente Los que caminan Con su pueblo al lado Los que están viviendo La necesidad Y ellos pueden ser Justamente aquellos Que puedan Sean los que provean De esta información ¿Dónde pueden El correo que tengas? ¿Cómo se pueden agregar Al Facebook de ustedes? ¿A qué teléfono? Porque vamos a comenzar Nosotros a poder hablar Como te dije Ya con algunas personas En esta semana Para poder eso acá ¿No? A ver Bueno Tenemos una página En Facebook Que está como Travesía del sabor También me puse Travesía del sabor Señores en el Facebook Travesía del sabor Té de sabores Té de sabor También está Mi página Personal Que está como Lira L-I-R-A En mayúscula La página De El canal de Youtube También tenemos Como Travesía del sabor Travesía del sabor En Youtube Hay un canal Las personas que quieran Comenzar a sumarse a este proyecto Yo he pedido Y siempre lo ven en el programa Aunque es de una radio La competencia A la persona no interesa Cuando se hable turismo Hemos hablado con esta señorita De leyendas urbanas También Creo que Tenemos que sumar Tenemos el Cerro del Oro Tenemos a distintas autoridades Lamentablemente Como lo hemos conversado Los alcaldes No les interesa ¿Ustedes qué han visto en eso? ¿Cuál es el defecto De los alcaldes De los últimos 10 años? Es que hay una cosa Yo no espero nada De la alcaldía Lo que yo espero Es que la gente produzca Que la gente mismo Se dedique A no pedir Sino A hacer A hacer Sus propios productos A hacer sus propias cosas Para que ellos saquen al mercado Buscar ellos mismos Su propio mercado No mandar Sus productos a Lima Para que lo puedan Transformar Pudiendo transformar acá Esa es la parte Que nosotros también Vamos a buscar Acá en la provincia Ah, o sea Ustedes también Están viendo El tema de la transformación Así es Estamos hablando De una agroindustria Que comienza a funcionar acá Es importante El pensar y meditar En esta idea Que está trayendo La juventud cañetana No están viniendo A vendernos De hagamos negocio Porque es una trafa Tremenda No han ayudado Ningún cañetano Entonces está con ellos Creo, ¿no? Entrevistaron ¿Y cuál es el logro Que te han presentado A ti a gente de Lima Para que tú crezcas? No te han presentado A nadie No te han presentado a nadie Solamente la entrevista Y quedó ahí Pero Pero usted sí ofrece Pero no cañetano El seguimiento de esto ¿Por qué? Porque lo van a colocar A nivel mundial Así es Se van a conocer Los platos A ver, vamos a ver Si esta llamada Tiene que ver Con el tema A los Y buenas noches Perfecto Se está cortando La imagen Se corta también Lo que hablo Porque respecto A los jóvenes Que están ahí Debería ver El tema En el canal Perfecto Muchas gracias No, no estamos Tratando de bien Se corta la señal Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Parece que seguimos Con problemas en la señal Lamentablemente Pero bueno Eso de acá De todas maneras Se edita y se va a colgar Así es que La labor nuestra Hacerla llegar a todo el mundo Porque eso lo estamos grabando Lo estamos grabando De todas maneras Pero lo importante Señores Lo importante Y ahí vamos a poner Tono fuerte Todo el mundo Está por escuchar Los del Simper Están como locos Es Santiago Cubillas De RPP El que ha llamado Hay que estar atentos A este mensaje De los jóvenes Hay oportunidad De negocio Hay oportunidad Hay oportunidad De transformar su producto Hay oportunidad Hay oportunidad De conseguir mercados Hay oportunidad Hay oportunidad De hacer un cañete mejor Hay oportunidad Y no es campaña política Son jóvenes Que se han decidido A devolver la cañete Tal vez ese cariño Que les ha dado desde chicos Así es Y una parte también es Mejorar los sitios turísticos Que tiene la provincia Y también resaltar Los sitios que se han olvidado Por ejemplo En Cerro Azul Hemos ido Hemos ido hoy día Y yo siempre me he gustado Tomarme fotos Ahí en la caverna No sé si usted conocerá La caverna Que está al final De las casas de playa Pero ¿Qué encontramos? Encontramos Le encontramos Una letrina En elante Y eso es Un punto turístico Que Cerro Azul Ha perdido Hace más de dos años Y ahí han construido Se ha perdido La belleza paisajística De la zona también Bueno a ver Lucho Una invitación a la gente A ver dale punche Péguense bien al micrófono Bueno Hacemos una invitación A todos los jóvenes A todas las personas Esto va a ser el inicio De algo De algo maravilloso ¿No? Como le decía Moisés Esto solo va a ser una Va a ser el punto de partida Y va a haber repercusiones Que más adelante Vamos a tener otras cosas Que ya más adelante Con el pasar el tiempo Se seguirá diciendo ¿No? Muy bien Y Yaker Yaker La invitación a la gente Que también te daté Lugares hermosos ¿No? Porque tú vas a necesitar Mucha de esa información Claro Este Como ya dijo Moisés Este Nuestros canales Ahí pueden enviar Todo tipo de información Ya saben Facebook es T de sabor Así nos buscan Y nos encuentran T del sabor T de sabor T de sabor Pues ya saben T de sabor En el Facebook Y en el canal de Youtube También En el canal de Youtube Es traesidas del sabor Muy bien señores La oportunidad Se comienza a ver Ellos ya saben Tienen este espacio abierto Hoy ya había mucho dolor de cabeza Pero Terminando el programa Tengo yo la copia Lo vamos a cortar Te lo voy a pasar Y ustedes lo comienzan A multiplicar por todos los sitios Porque Es una oportunidad Para la gente de Cañete Ya llegó el momento Que los jóvenes Se pongan las pilas Y rijan nuestros destinos No hablamos políticamente Pero que muevan Desde abajo Los cimientos Muchísimas gracias Algo más que decir Sí La convocatoria está hecha El llamado está hecho La invitación está hecha A todas las autoridades Incluso a las personas mismas Naturales Comunidades y corrientes Como nosotros En nuestra lista Hay un ingeniero industrial Que tiene casi nuestra edad Vamos a meterle puncha a esto Vamos a A comenzar a trabajar Entre cañetanos Para cañetanos Acá nadie se está metiendo En política Por si acaso Eso sí lo quiero aclarar Pero Queremos La verdadera inclusión social Queremos hacerlo Entre cañetanos Y cañete tiene Miles de productos Que pueden salir fuera Y es hora de trabajar O sea no es hora de esperar Que te llegue algo Del gobierno Que te llegue algo De la alcaldía O que te llegue algo De una Algo que te quieran Dar gratis Creo que Si quieres algo Hay que sudar Hay que romperse el lomo Hay que Hay que soltar Las habilidades Que uno tiene Y a salir adelante Así es Muy bien señores La pelota está en la cancha Aquellos Aquellas personas Me cansa decir Emprendedores Porque me va a aparecer El otro pata que habla Y habla Aquellos que tengan Los pantalones bien puestos Aquellos que tengan Cojones Disculpando la palabra De la hora Decídanse Decídanse a salir adelante Jóvenes Si en la chacra de tu padre Hay algún producto Algún subproducto Que se pueda utilizar Que se pueda transformar Contáctate Si de repente Tienes un sitio Que vive cerca al río Y sacas manzanas Es un buen lugar Para ir Y llevar a turistas A que saquen su manzana Puedes terminar Con un restauracito Se pegó al río No sé A ver Claro Como le decía La semana pasada Nosotros queremos Lanzar el primer video De Cañete Para las Una semana Antes de Semana Santa ¿Con qué? Con el producto Que produce más En esa semana ¿Qué es señor Bríñolo? Usted debe saber Bueno ahí tenemos Lo que a Giancarlo Y su mamá Lo hace bastante rico Que se me fue el nombre El colado El bendito colado El marjamblanco de Payares Así es Vamos a llamarlo Romulo Pardo Para que haga un concurso El colado Para que haga lo mejor El marjamblanco de Payares También O sea No me agradezco el apetito Señores Pónganse las pilas Porque ha salido el primer video Ya para la Semana Santa Los jóvenes Ya comenzaron a trabajar Muchísimas gracias Por eso Esperemos allá más Y muchas gracias por este espacio Y muchas gracias también A todo su equipo Por darnos esta oportunidad De poder lanzar esto Y trabajar con la gente cañetana Y conjuntamente con usted Para poder Ir dando las informaciones Del progreso del trabajo Perfecto Acompáñame acá un ratito En Mala Ya hemos llegado al colmo Los alcaldes El alcalde Anda rodeado Hay un club de playa Aventura Que está haciendo Lo que le da la gana Vamos a ver este informe Donde inclusive Nos han fotografiado A Giancarlo Ya le estaban mandando besitos Nos han seguido Está bien Los poderosos creen Que con dinero se arregla todo Es más Dijeron Ese es de Cañete Por mí Lo vamos a comprar Yo le dije Bueno yo valgo mi peso en oro Así que va a estar un poquito difícil Porque ciento y pico de kilos de oro Es una fortuna Así que señores Tranquilos El alcalde tendrá que responder Este informe Yo les pido que lo vean Completo Tiene 18 minutos Va a ir de largo el informe Porque después les voy a mostrar los documentos Como el que pretende ser alcalde provincial de Cañete Perse Alcalá Mateo Es un mudo Un arrodillado Ante el poder económico Veamos el informe Sin minuto Con Jorge Priñone Bueno Y en estos momentos Nos encontramos en el distrito de Mala Exactamente Estamos pasando la zona de Buhama Pegados a Cerro Salazar En lo que se llama La zona de San Juan de Barcelona Este es un problema Que se viene suscitando últimamente Por un club de playa Que ha venido Y pretende apropiar No pretende Ya la población Ha tenido que reaccionar Se ha apropiado De un camino ancestral De un camino Que tiene autorización Inclusive desde la época Del alcalde de Bancayán Y lo que podemos nosotros ver Según la denuncia Que se nos ha hecho Es Este es el camino El que está resaltado Que está quedando ahorita Y el mar está acá Es decir Ellos pretenden cerrar Todo acceso al mar A la gente De este sector Ha llegado un momento En que han convertido Esta zona en un basural O sea Es lo que nosotros decimos La inversión privada Los clubes Vienen a destruir El hábitat natural De las personas Vamos a conversar Con los dirigentes Vamos a ver documentos Y vamos a ir Al mismo punto A ver si es que Hay algún problema de ingreso Bueno y como les comentaba Hemos llegado acá A este poblado Ustedes ven Es de gente humilde Trabajadora Gente que se dedica Al campo Y a la pesca Y nos hemos encontrado Con cosas extrañas Estamos en este momento Con su presidente El señor Arotinco Y con el tesorero El señor Conacerba Como están ustedes Bienvenidos a Sin Límite Hemos venido Ante la denuncia Que hemos recibido De que ustedes Nos presentan Una serie de documentos Del año 2012 2013 Dirigidos a la municipalidad Donde vienen siendo Atropellados Por un club El club El club de Playa Aventura Están quitándoles el camino E impidiéndoles el acceso A la playa Claramente Que nos quitó De Maclaco Y le anuló Y no nos dejan pase Ese pase Nos cerró Se ha cerrado el pase Ese era un camino Que yo recuerdo Según lo que hemos estado Conversando El señor Bancaillán Que era alcalde Antiguamente en Mala Autorizó el acceso De 12 metros Hay una cosa Que es importante Dentro de Ustedes se han comunicado Con lo del club Y vemos Según documentos Que ustedes mismos Nos presentan Que ustedes han firmado Un acuerdo de límites Pero han sido sorprendidos En este acuerdo Exactamente Porque me lo llevó Un noche Y como la secretaria No pasaron lectura Tenía su abogado En el club A la bárbara Pasó lectura Y pensaba Que estaba bien Pero cuando Damos cuenta No está bien La limitación Nada Acá hay un tema importante El club Señala acá De que ellos Son propietarios ¿No? Se mantienen Por más de 10 años En la parcela 2 Con código catastral 12-225 Eso es falso Y acá vemos En lo del COFOPRI Que es un documento Que también se nos ha entregado De COFOPRI Que la parcela El lote 12-225 Está el nombre De la señora Eustaquia Condoroque De Polanque De Polaco ¿Por dónde es este lote? No tiene nada que ver con la playa No tiene nada con playa Está más acá Lejos de Bueno Más arriba Que siempre tenemos Son en el lado del cerro Ustedes tomaron la decisión De votar ese cerro Ajá Como pueblo ¿Cómo han reaccionado ellos? Bueno Reaccionaron Por eso que le digamos A tal notario Pero decimos A tal aprendido Nos engaña Con hacer firmar Este documento De ese 12 metros Este documento Es falso O sea Sorprendió Ahora Acá también los pescadores Se dirigen al alcalde de Mala En el año 2010 Desde el 2010 Ellos se dirigen Y señalan que ha sido extendidos cercos Hasta los acantilados Poniendo en riesgo Su vida Y quitando el libre tránsito Al pescador artesanal O sea Ya le han quitado el paso Al poblador Le han quitado el paso Al pescador artesanal Los pobladores Acá está Los presidentes Los representantes En esa época El señor Alotín Que era fiscal En el año 2013 Le dirigen una carta Al alcalde de Mala En la cual Dice que le están cerrando O sea ¿Qué es lo que dice acá? Hemos tomado conocimiento Que la municipalidad de Mala Impuso una multa Al club de Playa Ventura Y Se encuentra ocupando La construcción de materiales nobles Y un cerco Sobre cimiento De pircas De piedras Y muros De caña de Guayaquil Y cancha de fútbol Y irá cerrando El acceso libre A playas al azar El alcalde de Mala Hasta el momento No responde No responde No responde nada No está actuando El alcalde de Mala ¿Ustedes han tenido Alguna reunión con él? ¿Les han dicho algo al respecto? ¿O simplemente sigue mudo? Nada Acá también Hay un documento Que es importante señalar Que nos habían mostrado Que es Son los informes No ha salido ninguna resolución No ha salido nada Acá los señores Tienen la copia de la multa Acá está la multa Que se le impuso En septiembre del 2012 Al club Playa Aventura ¿No? Y en Mala Está sucediendo Cualquier cosa Se está abusando De la población Que son gente pacífica Pero no están dispuestos A aguantarle más Al alcalde Exactamente No estamos Acordando con Al alcalde Señor al alcalde No Solo tuve Ningún documento Ninguna respuesta ¿Qué pedirle? Señor al alcalde ¿Qué decirle? Que me deje El camino anterior Que nos dejó el señor Banqueo Pero resfriado Ese queremos nosotros Porque no queremos Que nos dé El cerro al costado Ahora hemos visto Y lo van a ver ustedes Después en imágenes Que no solamente Están adelantando Sino han construido Unos baños En medio del pedazo Del camino que queda El pedazo Del camino que tenemos Que nos ha últimamente Le ha hecho el baño Del club Pero eso tampoco Es propiedad de él No, tampoco ¿Y cómo la municipalidad Ha permitido Que se construya Sin licencia Sin nada? No, no Ahora más bien Al club La ha puesto Esos tachos Va a ser Nosotros que entramos ¿Esos tachos Que están afuera Los ha puesto La municipalidad? La municipalidad O sea que Nos está reconociendo El alcalde A favor del club ¿Y cuántos tachos Ha puesto en el pueblo El alcalde? Nada ¿Cómo es el servicio De limpieza en el pueblo? Especialmente Para el club En el basurero O sea Todo para los ricos Y para el pueblo Nada Nada que ver Vamos a verlo Los acompaño Los puedo acompañar A la playa Para que me muestren Cómo está eso Vamos a ir a la playa Entonces para ver Cómo funciona El alcalde de Mala Para los ricos Todo Para los pobres Nada Me hizo la vida imposible Aprovechamos Ahí está Gajamente Que está puesto El medidor Estor Se ha puesto ahí El trabajo del pueblo Que llega hasta acá Donde están los medidores De todos Pero sin embargo El club De una forma subterránea Está llevando La energía eléctrica Fruto Trabajo Y sudor del pueblo Para diversión Y distracción De ellos Ustedes Han visto De los argumentos Que los propietarios Los dirigentes Del club Señalan que su predio Catastral O el predio Discrito En Cofopri Es el 12-225 Se supone Que está pegado al mar Nos encontramos Con el predio 12-225 Este de acá es Este es el que le ha dado Cofopri A ustedes Buenas ¿Cómo están? Este es el 12-225 De Cofopri A la señora Esa es la dueña ¿Usted es la dueña de acá? ¿Cómo se llama señora? Está de Cotoy Es Caglia Cotoy Su predio De Cofopri Es el número 12-225 Salve Salve Es el número De catastro Número de catastro Ah, este de plano Sí Ay, ay, ay Ah, este plano usted Claro El 12-225 ¿Usted tiene su planito? Sí, creo A ver si me lo puede enseñar Porque usted parece Que va a ser dueña De una playa ¿Eh? Acá está Y usted es la señora Eusakia Condori Rocket Perdón De Polanco Ah, sí De Polanco ¿Usted vive acá siempre? Sí, sí Ahí está Estamos encontrando La señora es la propietaria Del lote ¿Qué resulta señora? Que hay un escrito Donde dice que el club de playa Que está ahí abajo Aventura Está en su lote Pero, ¿qué podemos hacer? O sea, usted sería la dueña del club La dueña del club Nuevamente A ver, preste su papel Quiere identificarlo Usted no lo hace Está nuevamente acá La señora Eusakia Condori Roque de Polanco Señora, la felicito De repente usted va a vendernos Un lotecito de playa Y más adelante Muchas gracias Gracias Demostrado La señora ha sacado su documento Es allá Y no es a un kilómetro Ahora sí usted puede Mostrar con esta afirmación También de que Han sido sorprendidos totalmente Sorprendidos Porque prácticamente Que hay unos documentos falsos Vamos a la playa Y vamos a ver Donde se supone Que esté el lote de la señora Y bueno Lo importante acá Lo importante acá es que encontramos Un cartel Que alerta a los inversionistas ¿No? Es de terreno de litigio Y hablan de la parcela 2 La parcela 2 De acuerdo a los planos Que hemos mostrado Y después les pondremos En la pantalla Es justamente Para ellos esto Pero en el documento Que han firmado Es la casita de la señora Que hemos estado Ahí hay un documento Clave El camino Seguía por acá De frente Este era el camino Que llevaba a la playa ¿O me equivoco o sea? No Esta era la entrada 14 metros repiados De aquí Hasta el último cerro Ya Ustedes Vamos caminando Entonces Este era el pueblo Pero ahorita Lo que estamos andando En este momento Sería Ya el camino Digamos para allá Que corresponde al pueblo Pero esta es una construcción Relativamente nueva Nueva Este año Este año que ha pasado Y la municipalidad No se ha pronunciado Respecto a esto No, no, no Nada que ver Nada que ver No hay documento Que le mandamos No hay respeto tampoco Ahora Ellos le han pedido A ustedes Que les permitan Usar esta zona Para estacionarse O sea Al final Les quitan Les quitan el terreno Y ahora Lo poco que queda De otras propiedades Están pidiéndose las obras Exacto Ahí sacamos Están pidiendo ¿De qué era El sitio Que era el basural? Acá el basural Que nos mostran las fotos Era el basural También Que hemos sacado De aquí Todo basural Ok O sea Que el cruz Es considerar Acá El monte De materiales Todo Y el pueblo Tenía que limpiar Tenía que limpiar El pueblo Gastar más de 10.000 soles 10.000 soles Gastados En limpiar La basura Que dejan Que dejan estos señores Vayamos entonces A la zona de la playa Para ver De qué hablamos Ahora están formando Las torrellas Mira Las torrellas Las torrellas Que están poniendo Están poniendo Para defenderse ¿De quién? ¿Del pueblo? Del pueblo ¿Y ustedes son tan peligrosos Que tienen que poner torrellas? Vendrían a estar En el camino Y esto acá Tendría Tendría Que haber autorizado O Edecañete O la municipalidad Es un trabajo Que se viene haciendo Pirata En territorio En espacios Que corresponden A la población Hablamos de 12 metros y medio Se ha convertido ahora En canchitas de fútbol Para unos cuantos privilegiados Esta es la forma de actuar Señor alcalde de Mala Señor Hugo Carvajal O sea para los señores De acá todo Y para el pueblo nada Claro Pero ahora Ellos entran por acá El transporte O un centro Ahí está el limón Pero Ahí es Y no se entran Ellos aprovechan De entrar por acá también Ahora No solamente Es el uso Del terreno Que ya se han agarrado Sino que utilizan El terreno comunal El terreno del pueblo Para ingresar los campers Que vemos adentro Por esta puerta de acá O sea que le dan El doble uso ¿No? Ellos pudiendo ingresar por allá Para poder usar su canche fulbito Han hecho otra puerta Utilizando el terreno del pueblo Para meter su distracción Sus campers Lo mejor para ellos Como vuelvo a repetir Bueno Y ahora sí Como lo que están firmando Todos Vamos a entrar A lo que significa Una zona libre Este es un camino Que lleva a la playa Que es de libre acceso Y nadie podría Pararnos el camino Vemos que hay Presencia de De vigilancia privada Este es un camino libre De acuerdo a la ley De cada mil metros De haber un acceso a la playa No nos piden En el momento Estamos entrando libremente Buenas tardes A la zona de playa Buenas tardes Y este es el sector Donde ya vemos Sigue tomado el camino Y acá Han puesto baños Para privar a ellos Y a mitad de camino Si Autorización de la municipalidad Se ha hecho Una instalación de baños Que tendrá que responder El alcalde Perfecto Ustedes tienen todo el derecho A entrar En esta zona Como pueblo Pero respetarlo Que ya se le están saltando 12 metros 12 metros Que sería Y desde los palos 12 metros para allá Es el camino Que tenía el pueblo Toda la vida Toda la vida Y ahora está Estudando Por ponernos Baños Trevando ¿Usted piensa Que porque ha venido Compañado de cámaras Es que no lo han parado En la puerta? Porque no los han parado Han sido muy inteligentes Sin embargo Cuando ustedes vienen Los paran Los molestan ¿Qué les dicen? Realmente Que ustedes no tienen Porque entrar Este es de la playa Es privada La playa no es privada No es nadie Pero ellos dicen así Ellos dicen Así los maltratan Ajá Perfecto Nosotros estamos acá Dentro de la playa Hemos entrado con las cámaras Esperemos que eso No vuelva a pasar Esto se va a colgar Ustedes lo saben Sin límite Se ve a nivel internacional A través del Facebook A través de YouTube Y son las palabras De el señor Rotinco Presidente No le vamos a dejar de creer Nos ha mostrado documentos Y hemos visto una ubicación Bastante extraña Con lo de Cofopri Él Después de tiempo ¿Usted seguramente Entra con tranquilidad acá? ¿Serio? ¿Años? O sea Nada, nada O sea Como pueblo Alquilaban para temporada En una época Y después han venido Y estos nuevos propietarios Que han decidido Quedarse con su camino Y no solo eso Según lo que hemos visto En el expediente Es cerrarlo Cerrarlo hasta el cierre Y nosotros ya hemos tomado Y al ser Parte para iniciar Ahora Era cerrado Entonces no van a permitir Que se le siga cerrando el paso No, no, no Y van a seguir las acciones judiciales Con esta sorpresa Que les han dado Al hacer los firmar documentos falsos Seguiremos Seguiremos Es el documento El paso Tiene que se firmar Perfecto Muy bien Entonces No baña, no baña Así Vive el pueblo Y así viven los ricos y famosos Atrás mío Es la pequeña diferencia Que hace que sin límite Sea la voz de los hijos Un individuo Ya cuando te vayas en televisión ¿No acuerdas? Dile no a la mentira Dile no a la corrupción Dile no al abuso Y a la inseguridad También que no No, que no, que no Y mil veces no N-O-N-O Se dice No N-O-N-O Bueno y el eslogan del no a la reelección Está pegando A nivel de la provincia Y hasta la semana pasada La sacamos a Delia Solórzano Hemos salido con María Montoya Ahora Víctor Hugo Carvajal Tengo documentos en la mano Ustedes saben que yo nunca hablo sin documentos Por eso es que Estoy extrañando que me querellen Estoy preocupado No me quieren querellar Y ya viene lo del Finber Y ojo Por ahí hay un par de idiotas Que porque no les han recibido No les ha caído un billetito parece Están hablando de toda la prensa En el tema de CETEC Estoy acá con los directivos De CETEC Yo soy amigo también de José Luis Gutiérrez Él salió Hace dos semanas Si no me equivoco O la semana pasada Me han pedido el derecho a réplica Y se va a dar Pero cada ladrón juzga por su condición Y eso lo voy a aclarar muy bien ahora Muy bien ahora Lo que yo he visto allá Ya lo voy a aclarar Pero vamos a acabar con el tema En el año 2010 La Asociación de Pescadores Artesanales de Mala Le pide a Víctor Hugo Carvajal González Alcalde del Distrito de Mala Y le dicen de que los balnearios Que le ponen en conocimiento Que los balnearios Ascentrados en el litoral de su jurisdicción Están vulnerando la ley 26.8.56 Que declara que las playas Son bienes de uso público Inalienables e imprescritibles Se está obstaculizando el ingreso Con personal de seguridad armados Perros que en varias ocasiones Han mordido a nuestros asociados Y ciudadanos de nuestra localidad Asimismo Han extendido sus cercos Hasta los acantilados Poniendo en riesgo la vida Y quitando el libre tránsito Al pescador artesanal Que va a ejecutar su faena de pesca Esto lo firma Ricardo Paz Ortiz Presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales El 14 de octubre del 2010 Que fue recibido por la Municipalidad de Mala El alcalde de Mala No le dio bola En el año 2012 El señor Julio Arotinco Que es la persona que me ha Que ha hecho la denuncia Y me ha acompañado Que es el presidente del sector De San Juan de Barcelona En Mala Le dice al alcalde de Mala Somos vecinos Del anexo De San Juan De Barcelona Y solicitamos la intervención De la Municipalidad Para impedir Que se cierre el camino De acceso a las playas Salazar Ellos alegan que Si tienen autorización De la Municipalidad Lo firma el señor Julio Arotinco Y es recibido el 23 de agosto Del 2012 El alcalde de Mala No hace nada Pero ante esto Con fecha Con el mes de septiembre Del año 2012 El día 12 de septiembre El ingeniero Benjamín Córdoba Hurtado Solicita Una inspección ocular Por cierre de acceso A playas Salazar Ojo El ingeniero Benjamín Córdoba Hurtado Solicita la inspección Y dice Al final de su informe Dice Por lo tanto Es necesario Que asesoría legal En mi opinión Si es o no procedente Visar los planos En el que se consigna Como colindante El lado norte Posesión del club Playa Ventura Reiterando Que es una vía Que sirve de acceso A las playas Salazar Y que en la actualidad Existen construcciones Sin la autorización municipal El día 25 de septiembre El mismo ingeniero Benjamín Córdoba Hurtado Se dirige al gerente De desarrollo urbano Y le dice Por lo antes expuesto Esta suferencia Opina que se informe A Secretaría General Lo solicitado Asimismo Se remita El presente informe A ejecutaría coactiva Con la documentación respectiva Para que sea de efectiva La multa administrativa Impuesta Y asimismo Proceda a realizar El seguimiento Que corresponda Para la demolición De las construcciones Que ocupan La vía de acceso A la playa 25 de septiembre El 2010 Respondió el alcalde De Malda ¡Claro! Lo sacó El ingeniero Córdoba Ya no trabaja En la municipalidad Esto Nace a raíz De esta multa Que acá está Se la puso El ingeniero Le puso A Club de Playa Aventura En San Juan De Barcelona Por construir En medio De un camino Pero ¿Qué sucede? Como el alcalde De Mala Se hace el tercio Se hace el señorito El gerente general Maneja El poder económico Porque no solamente En Mala Hay problemas con la playa Sino los burdeles Que se siguen manteniendo allá A vista y paciencia El alcalde y el gerente Que quiere ser Nuestro alcalde provincial Percy Alcalá Mateo Fue el que colaboró Para la creación Del prostíbulo Casablanca Acá Y todo el mundo Lo sabe Y Rubén Auque Lo ha denunciado A la radio Que le dieron 10 mil dólares Para eso Entonces Ahora el rey De los prostíbulos De Mala También quiere venirse acá Y de acá Mis condolencias A la gente De Walter Olmeño Me había olvidado Pero sus directivos Están metidos En pura porquería Y ojalá Que después De que pasen Estas penas Comiencen a ponerse en orden Pero ¿Qué sucede? Como tiene todo el apoyo De la autoridad Y del gerente De la municipalidad Este club de Playa Aventura Hace un acuerdo De límites Con la población Entre el club de Playa Aventura Y los pobladores De San Juan de Barcelona Y los pescadores ¿Y dónde comienza La mentira Que invalía Este documento? El club Es propietario De la parcela 1 Y propietario Por posición continua Pacífica y pública Por más de 10 años De un área De una y media hectárea De terreno A la que internan Mientras llamaramos Parcelador Con código Atrasal 12-2-25 Señores Ustedes vieron Que yo fui al lote 12-2-25 Que era la casa De una paisanita ¿Y eso? No es el lote De playa Que dicen ellos Es más Ellos Ponen acá Que les van a dar A los pobladores Dos metros De camino El club Se compromete A realizar Trabajo De mejoramiento De la vía De acceso Así mismo Se compromete A abrir El acceso Existente De dos metros De ancho Por el lado sur Del club O sea Les quitan Su camino Construyen Una cancha De fulbito De grasa Sintético En su camino Abren una puerta Para que entren Campers En su camino Ahora Los sorprenden Con una unidad Catastral Inexistente Y quieren cerrar Toda la vía Y le quieren dejar Al pueblo Y a los pescadores Dos metros de ancho Pegados al cerro Para que entren al mar Acá leemos Código Catastral 12 2 25 Que dicen Que es de ellos Yo tengo un documento De COFOPRI ¿Y de quién es el lote 12 2 25 De la paisana Que entrevisté Eustaquia Cóndor Roque De Polanco 12 2 25 Ese es el lote Que COFOPRI Ha titulado A la señora Y esto lo sabe El alcalde de Mala ¿Qué le han dicho Al alcalde de Mala? 4 de enero El 2013 Firma La presidenta Ana Gunner Guamaní Y todos los dirigentes Del centro poblado Estamos indignados Con la manera Que nos tratan El club de Playa de la Aventura Ya que siguen Arrojando basura En la vía de acceso Que es del pueblo ¿Qué dice al alcalde de Mala? No les hace caso El día 7 de enero El 2013 Y no solo habla El alcalde de Mala Porque el gerente general De ese municipio Es Perse Alcalá Es una persona Que vive arrodillada Lamiéndole El bolsillo A la gente poderosa De dinero Por eso es que saca plata Para la campaña Y regalar los polos Y contratar espacios Publicitarios Porque Perse Alcalá Se está moviendo Con esta Y con esta Que es clarísima La denuncia Que estamos haciendo El 7 de enero El 2013 Que en esa circunstancia Hemos tomado conocimiento Que la municipalidad De Mala Impuso una multa Al club de Playa de la Aventura Que mediante Foro 946 De sugerencia De obras privadas Se encuentra ocupando Una construcción De material noble Y un cerco Sobre cimiento De pierca de piedra Muros de caña Guayaquil Y cancha Fútbol de grasa Cerrando y obstaculizando El acceso libre A la plaga de Salazar Y que opine Se aplique A las acciones respectivas Solicitamos Ejecute La demolición Ilegal Construcción Que cierra El camino Carrosable ¿Quién firma? La presidenta Y todos los integrantes De la junta De este centro poblado ¿Qué le dicen Al alcalde de Mala Y también A su gerente Porque él dice Que tiene que ver Estas cosas Que se sigue botando Basura Por parte El recolector de basura Lo cual genera Invasión De moscas Y olores pestilentes Pudiendo generar Una eventual epidemia Exhorto su espacio Que hagan las correcciones Del caso ¿Quién se lo dice? Jorge Francia Sáenz Gobernador Del distrito de Mala Se lo dice Al alcalde Oiga Están botando La basura Y el alcalde No hace caso ¿Y a qué ha llegado Esto ahora? Fecha 24 de enero Del 2014 Walter Calixto Alarcón Abogado de Falconí Gonza Maricruz Zoraida En investigación Que se sigue En contra de Mario Armando Rivas Rodríguez Representante Playa Club Ventura Por el delito De alteración De los linderos De insurpación agravada En su agravio Digo Que decirlo Mi abogado tal Con domicilio tal La señora María Falcón Que será nuestra próxima Entrevistada La próxima semana Quiere hacer su Valer su derecho Para terminar El camino Pues hay que darles Activo Que se ha hecho Aparece En problemas Prisionado Se hacen los planos Esto Esto lo vamos a denunciar Sin límite Nadie 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 llama Nadie llama Porque ve justamente Y escucha Y ahora están Como me dicen A que hora Yo he hecho Preparan la canchita Y ahorita llega el tema Finber Pero quiero decirles a ustedes Que el 14 de marzo He presentado un documento A la Municipalidad Provincial De Cañete Todo el mundo está con el tema El cual igual arma Me parece bestial Hay que seguir hasta el final Pero ya lo están investigando Varios colegas Yo supongo que estarán Investigando No estarán negociando Yo le he pedido A doña María Montoya Lo siguiente Copia simple Del documento Relacionado al último proceso De compra Las 400 computadoras Bases Convocatoria Proceso de selección Proceso de adjudicación Acuerdo de consejo Aprobando el proyecto Y la donación Y acuerdo de comisión Aprobando el proyecto Y la donación Dos Copia simple De la planilla De Pablo Sereno Correspondente a los meses De noviembre Y diciembre de 2013 Y enero y febrero de 2014 Y tres copia simple De los intentos De las comisiones E informes En relación al acuerdo De consejo 093-2013 Copia simple El libro de actas Donde se apruebe El acuerdo 093-2013 Esto lo he presentado 14 por qué Se han comprado 400 computadoras A casi 900 mil soles Y hay una gran preocupación El director Del colegio El presidente De la PAF Era una guaná Agradeció a la Pentium 5 Que les van a regalar Que eso es el convenio Uno comienza a escuchar Un montón de cosas Si Pentium 5 No existe Pero eso le van a regalar Entonces Y acá Miguel Conoce Y Ancar lo conoce No los van a tontear Y 400 computadoras Al por mayor No van a salir 900 mil soles Pues nunca Nunca Una computadora Una i7 Te cuesta armándola 3 mil soles Y ya sea al por mayor Te puede llegar a costar 2 mil 700 O sea Ahí hablaríamos De 10 mil soles Es una i7 No No están incluyendo nada Están incluyendo la COIMA Pero bueno Entonces Esa es una cosita Que quedó en el aire Se lo he pedido Le he pedido El acuerdo 093 ¿Por qué? Porque con el acuerdo 093 Todos los regidores Todos los regidores Han acordado Y aprobado Entregar todos los parques De San Vicente A la empresa Los portales Sin Tiempo Ni límite De duración En el espacio O sea Hemos regalado Todos los parques De Cañete De San Vicente De Cañete A los portales Y se lo he pedido Y 3 No van a tener tiempo De mover nada Tengo entendido Que hay serenos fantasmas También Te estoy pidiendo La copia De la planilla Hablábamos de Persia Calá Y justamente Felicitaciones a Santiago Cubillas Ya salió ABC Diario Independiente de la Información Con varias noticias ¿No? Megamercado Que va a salir El de Imperial ¿No? El alcalde Entre el espalda y el aparel De Chilca Algo huele mal En el ALA Total En el ALA En el ALA Se pelean También tengo una opinión Al respecto En la PAC Aprobaron Pero Hay una entrevista Persia Calá Bien simpática Donde dice La campaña va a ser dura Pero debemos Enfrentarla con ideas Y propuestas Y vean lo que dice Persia Confiesa que la campaña Política que se avecina Va a ser dura Sucia Y encarnizada Porque los contrarios Nunca entenderán Que las ideas Se combate con ideas Y no con insultos Nadie lo ha insultado Pero acá es para decir Te de compadre No nos creas idiotas Pues Vean lo que dice acá La primera preocupación Es la inseguridad ciudadana Y lo que dice acá Por ejemplo En Mala Se ha logrado reducir En 50% El índice delincuencial Oigan Mala es la ciudad El sicariato La prostitución La venta de drogas En Mala Ha crecido ¿Has visto la cantidad De gente que han asesinado En Mala? Se agarran a balazos Como si nada Cuando yo fui a hacer Este informe Me adelantaron Que me dijo Hay que tener cuidado Porque inmediatamente Los de la Club de Playa Llaman a Construcción Civil Como siempre le dan obras Y vienen y rodean En motos y todo Ellos conocen a Jorge Viño Los de Construcción Civil Supongo que por eso No se han acercado Pero lo extraño Es que el vigilante Me conocía Yo no soy tan conocido En Mala Pero bueno Me conocía Así es que Señor Perciar Calab Va a engañar A quien le cree Y a quien le paga Y a yo lo conozco Muy bien usted Y ahora Vamos a desenmascararlo más Vamos a ver No me quiero exceder De 10 minutos Por favor Me avisan cualquier cosa Esta semana En el norte En el centro En el sur En la costa Sierra y selva Han salido A reventar cohetes Ya le salió La denuncia Alvarado Preso Alvarado Dicen Ahí mismo comenzaron Todos ¿no? Dicen Que se ha pedido La apertura del proceso Con cárcel Y saltaron todos a hablar Si pues A mi me parece muy bien Ya salió Y tenemos No es en exclusiva Porque lo tiene todo el mundo Yo lo he bajado de internet La carpeta fiscal Número 2013 1121 Donde a Javier Alvarado Se le denuncia Por Peculado Concusión Y abuso de autoridad A él Y Al exalcalde de Cañete También Al Señor José Espinosa Pero Yo me pongo a leer Esta denuncia Y leo algunas cosas Que no han leído Algunos Parece que se omiten Se habla de Manuel Humberto Márquez Y se habla de que Los funcionarios Giraron un cheque A cargo de la refería Cuenta corriente Por el importe 156.699 Para pagar a la empresa Y ve con contratistas Inexistentes En el registro único De contribuyentes RU Que durante los meses De junio y agosto 2010 Estando como alcalde De la municipalidad provincial El ciudadano Habrán Eduardo Germán Galvez Yo no entiendo Esta denuncia Que ha firmado Emilio Prado Macarapú Estaba dormido Estaba borracho Le hacen firmar Lo que sea Acá dice Estando como alcalde De la municipalidad Provincial de Cañete El ciudadano Habrán Eduardo Germán Galvez O sea ¿Qué es esto? Es una broma ¿Qué cosa es? Y saltan con un pie Comprensión lectora Pues señores ¿No? Se emitieron cheques A cargo de la refería Cuenta por un millón Sin justificación Siendo la cantidad Aparte De los cuatro millones De soles ¿Qué delitos dicen? Peculado El funcionario O servidor público Que se apropie Utiliza cualquier forma Para sí O para otros caudales O efectos Cuya percepción Administración o custodia Le estén confiados Por razón de su cargo Será reprimido Con pena privativa Y libertad De no menor De cuatro Ni mayor de ocho años Se habla De una comisión Por omisión dolosa Omisión impropia Que se da Cuando el funcionario O servidor público Custodio Del bien Permite En forma deliberada Que otro sujeto Funcionario O no funcionario Se apropie Del bien Sustrayéndolo De la esfera De la custodia De la administración En concierto criminal Se habla Se habla De la omisión Rehusamiento O demora De actos Funcionales El funcionario Público Que ilegalmente Omite Rehusa Retarda En algún Acto De su cargo Si es reprimido Con pena privativa De libertad No mayor De dos años Y con 30 60 días Continental Continental Que figuró En la misión De los cheques Yosha Aben Dandai Ponen los nombres De las personas Y Vean esto De acá Simpático Dentro del marco Normativo Vigente aún El imputado Javier Jesús Alvarado González Al desempeñar El cargo De alcalde De la provincia Cañete Durante el 2007 Al 2010 No en 6 de mayo Se dispuso Que se apertura Una cuenta En el banco Continental O sea Acá Lo denuncian Alvarado Por no haber Corregido Lo que hizo La gestión De Rufina Levan Yo escuchaba En la radio Que mi padrino Ha dicho Yeee A mi No me han Denunciado Pero Rubén Es cierto Acá Dice O sea No dice Que te han Denunciado Acá Acá dice Formalizar Investigación Preparatoria Contra Javier Alvarado González Del Valle José Antonio Espinosa Peña Por lo delito Especulado Omisión Retardo Incumplimiento De funciones Asociación Elista Pedinquir En el término De 120 días Solicítese Al Banco Continental Sucursal Caliente Para en el plazo De tres días Contados a partir De la notificación De requerimiento Informe Que persona Está a cargo De la gerencia De administración Del sucursal Del 2007 Al 2010 Recabense Recabense Los antecedentes Penales Judiciales De Alvarado Y Espinosa Recíbanse Las declaraciones Testimoniales De Ciudadanos Rufina Lévaro Quisper Romulo Persin Alfonso Yosha Bernarday Pedro Martín Sarabia Manuel Márquez Abraham Eduardo Germán Galvez Eduardo Dolanier Y Mariel Sabas Que de Vera Muy bien Hasta acá No apareces Padrino Tienes razón No estás Claro Pero Recién se está Haciendo investigación Y te van a investigar A ti Y también A Perse Alcalá Y a todos Porque acá Esto es lo que nadie Ha leído Ofíciese A la Municipalidad Provincial De Cañete Para que en el plazo De tres días Contados a partir De requerimiento Informe el nombre De los regidores Que conformaron El Consejo De la Oficie A la Municipalidad Provincial De Cañete La Municipalidad Provincial De Cañete Durante la gestión Del exalcalde Javier Jesús Alvarado González Del Valle Y las demás Dirigencias Señores Esto quiere decir Y acá lo ha puesto Bastante claro ¿Por qué lo denuncian Alvarado? Porque no Enmendó La situación Que encontró Al asumir El cargo Ya que durante La gestión De la que fue Alcaldesa Rufina Lévano Se abrió la cuenta En el continental Digo yo Digo yo Ahora nos quejamos De los regidores ¿No? ¿Y dónde han estado? Los 11 calzonudos De Rufina Lévano Y los 11 calzonudos De Javier Alvarado Sus regidores Fiscalizadores ¿Dónde han estado? Porque ellos Han permitido Y disculpen Porque yo le he escrito A Rubén Voy a decir La verdad De lo que pienso Rubén Auqui Fue un regidor Ahora Vamos más allá Si me disculpa Rómulo Te voy a dar el espacio Pero dame dos minutos Más para centrar Esto de acá Ya Lo está llamando Rómulo Dame dos minutos Más Entra la idea Y hablamos Estos delitos Que están poniendo En el año 2014 En marzo del 2014 Jorge Briño Le Santolaya El suscrito El 5 de noviembre El 2010 Ingresó al Congreso De la República A la Comisión De Fiscalización Del Congreso De la República La denuncia Sobre Compra irregular El terreno De 23 y media hectáreas Y también Sobre el tema Del Finver Sobre el tema Del Finver Donde al final Pongo Lo siguiente Son coautores Del delito De peculado En agravio Del Estado Y el Fondo de Inversiones Los señores Dolorier Y Manuel Márquez Perdón Juanús Y Manuel Márquez El banco Debe decidir Que se decide El destino Fondo de Inversiones O sea Si se va a hacer El contrato O no De fideicomiso Que ya lo hizo María Montoya Que se inicie La sección Administrativa Contra los funcionarios Menos Denuncia penal Por acto De especulado Lo que corresponde Al final Le pongo Señor Si bien es cierto Señor Presidente De la Comisión De Fiscalización Estas denuncias Periodísticas Se basan En pruebas Logradas De la misma Institución Municipal La misma Que ponemos A su disposición También es cierto Que el trabajo Que viene realizando El Procurador Anticorrupción Tal como se aprecia En sus declaraciones Viene siendo insuficiente Ante la presencia De una Fiscalía Provincial Inoperante Señor Presidente Ajunto a usted Y copiaré A miembro De su comisión Copia de todos Los documentos Necesarios Fíjese Dino Que se siga Citar a todos Los que resulten Irresponsables De los malos Manejos Y de Falcos Por más de 4 millones De soles Contra el fisco A través de la Municipalidad Provincial de Cañete Y esto Lo han sabido José Maluskan Kulki Carlos Fernández Raffo Aguinaga Recuenco Florea Cedrón Galindo Sánchez Víctor Andrés García Belaunde Isaac Meckler Fabiola Morales Mauricio Mulder Aurelio Pastor Juvenal Silva José Vargas Fernández ¿Qué hizo la comisión? ¿Qué hizo la comisión? No se quedó muda En mayo del 2011 El informe final Sobre las presuntas Irregularidades En la adjudicación Y o 20 Terreno de Ariazos Ubicados en el Galaxo con Fundo de Escondida El manejo de la cuenta Invenciones Finber Cañete ¿Quién es esto? Comisión de Fiscalización Y Contraloría ¿Qué dijo la comisión? Y acá está la firma Toditito Los congresistas Porque fue por unanimidad Que salió esto de acá Antes que entrara un malo Presuntas responsabilidades Delito de peculado Márquez Guanús Falsedad genérica Abuso de autoridad Y ahí está Rómulo Cárdenas Están todos los funcionarios De la municipalidad Deber Incumplimiento En el deber Funcional Javier Alvarado González del Valle Sobre el terreno La compra del hospital Ojo Que ese tema Todavía no está fiscalizado Todavía no está No está tomado El funcionario Delito de negociación Incompatible Javier Alvarado Márquez Guanús Y los citados Ex-confuncionales Habrán realizado Por razón de su cargo Hechos que denoten interés Y aproveche un tercero Javier Alvarado González del Valle Al haber permitido La recepción A través de su secretario De alcaldía Las ofertas de 20 Señores Esto de acá Pero Javier Alvarado No firma nada acá El jefe de educación Y deporte Proceder a continuar Las acciones pertinentes Y sobre todo Solitar Con tiempo El presupuesto Para El cumplimiento De las metas Y firma Manuel Márquez No hay firma De Javier Alvarado Este es un documento Fedateado Por la Municipalidad Provincial de Cañete Si pues Este proceso Se va a caer Y ahora si puedes Llamar Rómulo Si puedes Date una llamadita Rómulo por favor Porque todos Están muy atentos De esto también Este proceso Se va a caer Han salido Falsos héroes Ídolos de barro A golpearse el pecho Yo lo denuncié Alvarado Yo hice Han esperado Un momento político Para hacer una denuncia Que se va a venir Al suelo ¿Por qué? Porque no lo han convocado Y no han citado En el 2010 Y el 2012 Ya lo que Acaba de decir Emilio Pardo Macalapú Era la denuncia No han movido nada Se han prestado Al juego Es más Rómulo Pardo Fue con ellos Filmaron Hicieron un montón De cosas ¿Dónde están los fierros Que se han perdido En esta gestión? Estamos con Rómulo Pardo ¿Cómo estás Rómulo? Buenas noches Hola Jorge ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver ¿Qué opinión tenemos tuya? Sí, sí Bueno Es que Interesante Que tú recuerdes eso Porque Como tú recordarás Hace muchísimos años En ejercicio Javier Alvarado Nosotros hicimos La denuncia A la fiscalía Y el tema Por ejemplo De lo que tú mencionas Del terreno Lo minuciario Y su patrón Por el tema De los 35 mil dólares Por hectáreas Y que no solamente Compró el terreno Se compró la parte De al frente La parte de al frente Hay casas construidas Bueno Como tú sabes Y la de Fáil Y saber valer Siempre pues Este Era de la película Archibó Pero lo que olvidó Es lo que ahora Ha presentado Termín Que es la pericia Tú sabes Que tú puedes hacer Una denuncia Pero si no se hace Una pericia ¿Por qué no la hizo? Para que caiga Y cayó Porque yo denuncié Lo que muchos dijeron De que estaba Sobrevaluado Ya si yo hago Si yo hago la denuncia De la fiscalía Jorge Y tú conoces bien Entonces ¿Qué debió hacer la fiscalía? Hacer una pericia Si rumbo Lo que dice Que cuesta 30 mil 40 mil 50 mil Hay que hacer Una pericia Para ver el valor Exacto Con una calicata Para ver Cuánto es el valor Real de ese terreno Nunca se hizo La pericia Después tú recordarás Que salió ese famoso video Que hasta ahora lo tengo Donde Javier Alvarado Vende las uvas Y alcachofra Bueno Todo eso quedó ahí Porque después se dijo Que se iba a construir Lo que ahora se está haciendo El hospital Pero no hubo una pericia No quiso No quisieron hacer Inclusive yo tengo Un documento Donde se había valido Bueno nosotros no tenemos plata Si tú quieres hacer la pericia La toma hijo O sea Tenían que no pagar A la pericia Y por ese motivo Lo activaron Bueno ese es un tema Y que ahora bueno Vamos a ver Cómo resulta El tema del terreno Segundo El tema del firme Como tú lo has demostrado Con los documentos Que también yo tengo Tú hiciste la primera Pero yo hice la segunda denuncia Y te dieron ese resultado Que la comisión de fiscalización Denunció al fiscal de la nación Y después eso lo trajeron acá Y ahí lo tuvieron Moviéndose por muchos años Lo que yo te he dicho Y te lo repito ahora Públicamente Lo siguiente ¿Por qué se va a caer? Porque no le van a poder Comprobar peculado A Javier Y eso es lo que tú dices Que se va a caer Porque Javier le va a decir A ver Sáqueme un cheque Donde me han girado Y entre los 126 cheques No hay ninguno Que se dirija a Javier Alvarado Entonces ¿Cómo comprobas tú El peculado que es robo? ¿Te robó un dinero? Sí ¿Dónde está la prueba del robo? ¿Dónde está lo que cobró? ¿Dónde está lo de Javier Márquez? Le giró un cheque A Javier Alvarado y cobró No hay Lo que hay es le faltar más Pero a Javier No le van a poder Comprobar el peculado La asociación ilícita puede ser Pero acá Disculpa Rómulo Yo le he dicho muchas cosas Disculpa una cosa que te diga Pero acá vendría una asociación ilícita Para delinquir Ya desde el gobierno de Rufina Lébano Al abrir esa cuenta Y que nadie Que ha estado en el poder Han habido cuatro alcaldes Ha estado Rufina Ha estado Rubén Ha estado Javier Y ha estado José Espinosa Ninguno de los cuatro Cambió el destino de la cuenta Pero lo peor del caso es Que el señor Herminio Macarapú Quiere sancionar Al que continúa Y no al que le inicia Tú has leído Yo tengo el documento Dice Se inicia la denuncia Contra Javier Alvarado Por haber continuado O sea Sigue Continúa El mismo sistema De tener el dinero En el Banco Continental Y tú lo has demostrado Con el documento Ya Él continúa Pero ¿De dónde se inicia? ¿Quién inicia esa continuidad? Rufina Lébano Rufina Lébano Jorge Brillo Para la gente que se escucha El 6 de mayo del año 2003 Hace una sesión de consejo Donde yo estuve presente Yo estuve presente En esa sesión de consejo Y acordaron Y todos Y es bueno Que tú pidas copia De esa asamblea Yo te pido por favor Que tú pidas copia De esa asamblea Desde el 6 de mayo del 2003 Porque todos los señores hablaron Y dijeron que sí ¿Qué aprobaron? Que el dinero de Finber Se meta el dinero Al Banco Continental Y no aprobaron Que eso pasara Al Banco de la Nación Como debiera ser Como Rufina bien No terminó su mandato Porque dice la vacancia Ingresa Rubén Gauqui Y Rubén Gauqui cuando ingresa Él distribuyó el dinero de Finber No cambió Él tampoco cambió El dinero El Banco Continental Al Banco Continental Al Banco de la Nación Él aduce que hizo El cumplimiento De lo que le mandó el juez Pero está bien Repartió el dinero Pero no se hizo el cambio de la cuenta Y se mantiene lo mismo No se hizo el cambio de la cuenta Y es más José Yo tengo el video Que te he comentado Y te lo voy a dar Donde él hace una asamblea De alcaldes En Santa Cruz de Flores Y en esa asamblea De alcaldes En Santa Cruz de Flores Le entrega todos Sus cheques Con orden de pago Del Banco Continental Rubén Gauqui Cáceres Hizo entrega Del dinero Del Finber Con la cuenta En el Banco Continental O sea Mira Si Manuel Márquez Ha girado cheques Del Banco Continental A un montón de gente Rubén Gauqui Hizo lo mismo Pero la diferencia Que se le entregó A los alcaldes Del Banco Continental O sea Si tú das cuenta Del mismo juego Rubén continuó También con lo mismo O sea El meollo del asunto Acá es el Banco Continental Que ya lo señala el fiscal Que está mal ¿Y cuál Y cuál ¿Y qué es el fundamento fiscal? Que el dinero No debió Estar en el Banco Continental Así es Rómulo Que debió cambiarse Al Banco de la Nación Ahora ¿Y eso lo hizo Rufina? No lo hizo Se fue Entró Rubén No lo cambió Entregó dinero Al Banco Continental Esa tarde Que se acuerda Rubén Gauqui Porque yo tengo el video ¿Y qué hizo Javier Alvarado? Ahí viene la denuncia Continuó Haciendo lo mismo La diferencia De que quien giró Los cheques Fue Manuel Márquez O sea Está claro ¿Por qué van a sancionar Al siguiente? No es del inicio La investigación No es la mitad De que lo continuó La investigación Es quien lo inició Y no cumplió Con pasarle el dinero A la congelación Y eso recién comienza Porque ningún regidor De los once De las dos gestiones Se opusieron Ni hicieron nada Así que su labor De fiscalización También está comprometida Con ese accionar Extraño y regular Según lo que dice El mismo fiscal El fiscal dice No le dio Yo le dije A Raúl Mesa ¿Por qué no incluyes A los regidores? Porque ellos son fiscalizadores A ver si opinaron En la sección De consejos De Rufín Alevano Si opinaron Que sí ¿Y qué opinaron Los que estuvieron Con Javier Alvarado? Ahora En el tiempo De Rufín Alevano Están las actas Donde la comisión De asesoría legal Que estaba Martín Gataño Dijo De que efectivamente Ahí debería depositarse Grave error Grave error De un abogado Como Martín Gataño Que diga Que vaya al Banco Continental Así es lo que No está incluido Ustedes Y está incluido Mucha gente Este tema tiene para largo Pero justo estoy Con unos invitados Muchísimas gracias Hemos coincidido Con el tema Y acá Eso recién comienza Pero sí La intención Ha sido tumbárselo Y dejar libre el paso Pero hay que aclarar Que tampoco Esto no es Hime de responsabilidad Ni a Javier Ni a También Ni a José A ninguno De los cuatro Así es A todos De ponerse En el mismo tema De la balanza Gracias Un abrazo Bueno señores Es lo que teníamos Que decir del Finber Hay mucho más Que se va a hablar En estos días Pero esto de acá Es una trampita Para tontos Es un cazabobo Y yo no voy a caer En eso Porque acá Tal como lo hicimos Con Rúmulo La denuncia se hizo Tenemos los documentos A la mano Los podemos mostrar Abiertamente A cualquiera Y lo que se dijo En el año 2010 En el año 2011 Recién ahorita actúan Y ojo Como redacta Emilio Plagma Carapuca Puesto que un alcalde Que no ha existido En Cañete Pero que si Ha sido muy claro En decir Se siguió Haciendo algo Que estaba mal Vamos a una cortina Cortísima Y vamos a estar Y vamos a estar con los invitados De la junta directiva Del centro poblado Nuevo Cañete Se han dicho muchas cosas Se han dicho Vela Verde El día de hoy Vamos a hablar Estos 20 minutos Que nos quedan A calzón quitado Las líneas estarán abiertas No hay ningún temor a nada Pero acá las cosas se aclaran Porque acá No está preso Ninguno de los dirigentes Acá No se ha tumbado Una directiva Acá hay un problema Con uno de los miembros De la directiva Pero los demás están fuertes y sólidos Y están el día de hoy Acá en Sin Límite Cortina y entramos Sin Límite Con Jorge Piñolet Con Jorge Pongue Con Jorge Pongue Con Jorge Pongue De la noche 1996 Sin Límite Voy хватé Si Exp stink Sin límite con Jorge Rignolet Bueno señores, y lo que habíamos dicho Ha habido una semana de comentarios, de ataques, de pleitos entre prensa Que yo no entiendo por qué tiene que existir si acá hay una cosa que es clara Yo he mantenido la posición, se la dije en algún momento al señor Marquina Y a los señores que están acá, de que durante más de 20 años ha habido tráfico de tierras en las pampas Si solamente se hubiera invertido el 15 o el 10% de todo lo que han ganado los traficantes La zona sería totalmente distinta Yo, que soy un crítico fuerte, llegué a esta zona y me quedé impresionado Me quedé impresionado de todo lo que hay O sea, hay inversión, hay desarrollo En el transcurso de la semana, por ahí me dejaron la sentencia Ha sido sentenciado el señor Marquina, presidente de esta institución, de esta organización Pero han sentenciado por un delito a una persona No han quitado personería jurídica No puede permitirse que se haya pretendido con una balacera tomar cargos y puestos Porque no podemos tampoco nosotros permitir que esto suceda El día de hoy nos acompañan Emilio Quisper Ríos en su calidad de vicepresidente Edwin González como secretario de Economía Doris Arango como secretario de Actas Y Wilmer González como secretario de Organización Y vamos a dar la bienvenida en primer lugar al vicepresidente Emilio Quisper Ríos ¿Cómo está señor Quisper? Buenas noches, bienvenido a Sinímete Buenas noches, señor Jorge Bríllale Cuénteme una cosa En este momento yo entiendo de que usted está asumiendo la presidencia interina Por motivos que hay una denuncia, una sentencia, hablemos claro Una sentencia contra el presidente que le está viendo cómo resolver su tema Pero en este momento usted está asumiendo la cabeza del grupo Efectivamente Han habido problemas en las últimas semanas Hemos podido, yo no sé si hay alguna manera ahora De mostrar en algún momento Ha habido un problema que no hemos visto en la televisión Por los colegas que han ido para allá Balacera, quema de vehículos Eso ya no se veía Eso había terminado hace tiempo ¿Qué ha significado la caída de Marquina Para que nuevamente comiencen a ver estos atentados contra la vida? Señor Jorge Bríñele Este, tuvimos una conversación creo la semana pasada con usted Le hemos narrado prácticamente los hechos, los sucesos anteriores Este, pero detrás de todo esto hay intereses personales De personas ya con nombre propio Como se ha dicho Lamentablemente unos señores llamados Alex y Richard Cotrina Dos hermanos Que nosotros con todo cariño Con todo ese respeto que se recibe a todos los socios que llegan a Nuevo Cañete Pero nos encontramos que estos señores tienen otros intereses Y para que hacerse más fuerte y tratar de socavar la asociación Porque ese es el interés de ellos De querer mellar Porque tenemos entendido que se unieron con los señores En la antigua directiva Los supuestos directivos que eran El señor Mario Huarcaia Y el señor José Luis Gutiérrez Señor Sánchez Calagua Son estos señores que se vienen uniendo Y atrás de ellos hay otras personas No solamente son ellos Hay intereses muy fuertes en contra de Nuevo Cañete Nosotros queremos denunciar ¿Cree que es por el estado organizacional que han llegado? ¿Por la inversión que ya se ha hecho ahí? ¿Que por eso ya la gente quiere venir a agarrar ya esto rápidamente? Es cierto don Jorge Usted sabe y usted ya ha palpado el desarrollo de Nuevo Cañete Hay una inversión, un desarrollo hecho realidad Nuevo Cañete es un polo de desarrollo enorme Y todos aquellos que estén a su alrededor o atrás de Nuevo Cañete De hecho que va a haber un impulso Pero estos señores vienen como se dice por la puerta de atrás Quieren entrar de una manera equivocada Nuevo Cañete ya es una organización bien fuerte Bien constituida Tan es así que ahorita Tan es así que ahorita Todas las obras que están Usted ha visto son de primer orden y de primera calidad Por eso Ahora hay algo que me preocupa a mí Las personas que causan estas agresiones ¿Son socios de Nuevo Cañete? O sea el señor José Luis Gutiérrez, el señor Huarcaia ¿Son socios? No No son socios de Nuevo Cañete No son socios de Nuevo Cañete Los señores hace varios años que una asamblea general los expulsó ¿Por qué? Debido a que ellos estuvieron 10 años en Nuevo Cañete Y nunca compran Ellos dicen que dejaron hecho el local comunal Que ustedes solo lo pintaron Es mentira Ellos tienen que mostrar con las compras de materiales Con los... O sea con el... Este... De repente... Este... Con los pagos a los trabajadores A los constructores No tienen nada de eso Es una... Una mentira porque Ese... Esa denuncia que nos hicieron por usurpación Se archivó Ahora ¿Qué pintan ellos ahí entonces si no son socios? Lamentablemente estos señores Eh... Su modo de operandis es Tratar de... De captar dinero A costa de engaños De mentiras Este... Prácticamente este... Mostrándole cosas que no son ciertas Y parece que hay muchas personas que Ellos todavía le convencen que van a regresar a hacer directivos Y que van a desalojarnos Y que van a tomar la posesión Y que le van a dar los lotes Preferenciales Pero en virtud ¿A qué podrían regresar ellos si no son socios? No pueden Por eso Es una manera equivocada O sea que la gente entienda bien en claro Que acá hay un tema Formal Muy aparte de la sentencia Que puede haber o no puede haber El señor este... Marquina Alfredo Marquina Muy aparte Esto es como una empresa O cualquier cosa Hay un directorio Hay una asociación constituida Tiene socios O sea no puede venir alguien y decir Ya se van todos Porque cayó a la cabeza Eso lo hemos entendido nosotros Digamos La libertad de llamada A cualquier directivo A otro sitio Pero si me traen un abogado Que me diga Porque cayó Marquina Se cayó toditito Yo de verdad creo que las leyes En el Perú han cambiado Permiten un momentito Hablar con el tesorero Con el señor Edwin González Secretario de Economía Si me permite conversar Con el señor Edwin González ¿Cómo estás? Buenas noches Lo conozco hace buen tiempo Como teniente gobernador Ya desde la época del finado Fidel Chumpitás Pero bueno La economía En este sector Se ha demostrado Que es emergente Se ha demostrado Que ha venido gente Realmente a invertir Y que cumple con sus cuotas Señor periodista Muy buenas noches Y para la provincia Cañete Y para Nuevo Cañete Para todos nuestros asociados Que cada día Todos los recursos Que adquirimos Como dirigentes Teníamos Que destinar Un buen fin ¿Por qué? Porque el pueblo El pueblo de Nuevo Cañete Nos nombra Para ser representantes Para que nosotros Asumiemos la responsabilidad Como dirigentes Nosotros Nos debemos A su voto de ellos Nosotros como dirigentes No podemos Fraudarles a ellos Para que algún día diga Señores dirigentes Yo te di mi voto Y nunca me has defraudado Y Nuevo Cañete Hoy en día es grande De repente A nivel Nacional del Perú Es un ejemplo En zona sur ¿Quiénes le ¿Quiénes le conducen? Los dirigentes De Nuevo Cañete Y nosotros Como acaba De expresar El señor Emilio Que es Ahorita el presidente De la institución Señores Nosotros Cada día Y este De repente Al presidente Al señor Marquina Que tenemos Tiene este problema Judicial Pero esto no nos va No nos va a Enmidentar señores Nosotros Con más fuerza Vamos a trabajar Vamos a luchar Y Y si Dios quiere Este año Teníamos que hacer Llegar Agua y desagua ¿Por qué? Porque esa es nuestra meta Nosotros no somos De palabras Si no somos Hechos Y no palabras Ustedes están hablando De hacer grandes obras Pero realmente Lo que vemos Es que no es la atención Del Estado Sino simplemente Porque hay una cantidad Fuerte de asociados Que invierten Están cumpliendo Y exigen también El cumplimiento De esas obras Con cada uno De sus aportaciones De cada persona Hasta el último céntimo Se tiene que investir En bien del pueblo No han tenido Ninguna Ningún apoyo Ningún apoyo Del gobierno Del gobierno regional Ni menos De alcalde Porque es todo Con recurso propio Muy bien Pásenle por favor A la señora Doris Arango Que es la secretaria de actas Y ella un poco Debe tener En parte la historia Cuénteme Usted como mujer Vamos a tocar ese lado La vida Se ha convertido En otra cosa En estos últimos días ¿Qué ha sucedido? O sea Eso estaba yendo A mí me pareció Que iba bien Yo he tenido mis críticas Y se las he hecho Ese día bien claro Porque creo que las cosas Nos las tenemos que decir En la cara Pero de ahí A llegar a balas A quemar carros ¿Qué ha pasado? De verdad Definitivamente Nosotros Como directivos También estamos Muy mortificados Por la situación Pero Buenas noches A toda la provincia Un anuncio Para todos Nuestros pobladores Del centro poblado Nuevo Cañete Solamente recordarles A nuestros vecinos Que sus directores Estamos aquí Fuertes Y firmes Porque como siempre Les decimos en las asambleas A nuestros vecinos Jamás Van a poder Quebrantar O amedrentar A la comunidad Del centro poblado Nuevo Cañete Nuevo Cañete Somos cuatro mil Asociados Y nosotros No estamos Para solamente Ver y atender A veinte o treinta Que vienen Con un interés Personal Todo esto La provincia Lo sabe El pueblo Y la comunidad Juzga El trabajo El trabajo El trabajo de sus directivos Y de sus autoridades Eso sí señores No vamos a permitir Jamás Que lesionen Que quebranten Y que Intenten Intenten Desacreditar Al centro poblado Nuevo Cañete Nuevo Cañete Tenerlo Verdaderamente Organizado Como lo tenemos Ahora De eso hablamos Si hubiera habido Una inversión De las cuotas Que han venido Dándose antes Supuestamente Esto hubiera crecido Permítame hablar Con el secretario De organización El señor Wilmer González Que está acá En sus manos Está digamos La seguridad Del sector Organizar a la gente Y también Denunciar Estos hechos bochornosos De estos últimos días Bien Bien Buenas noches Este periodista Jorge Bríñole En cuanto aquí La señora Dirigente Aquí conjuntamente Que estamos a mi lado Nosotros bien Acaso Teníamos Conversaciones Para llevar Adelante Al consejo Directivo Y al pueblo Donde nosotros No debemos Defraudar Al pueblo Al socio Que nos eligieron Nosotros optamos Por tercer periodo De consejo Directivo ¿Por qué señores? Porque nosotros Trabajamos Transparente Pero aquí Lamentablemente De estos Señoras Richard Cotrina Y Alexander Cotrina Luna Esos señores Son delincuentes Y vienen Reconocidos De Lima De Vía Salvador Estos señores Se forman Frente de Defensa El padre Madre El hijo Y ellos son Frente de Defensa Señores ¿Qué categoría Tienen que ellos Son asociados? ¿Tienen una cantidad De lotes? ¿Cómo es que aparecen Ellos? Bien Estos señores Son asociados Fueron Entonces son expulsados De esta organización En el mismo grupo Que se expulsó A José Luis Gutiérrez A todos ellos Posteriormente Posteriormente Estos señores Están juntando Todos los expulsados Sí, sí, sí Bien Estos señores Aquí como dirigentes Nosotros les hemos dado Una bienvenida Pero lamentablemente Estos señores Han formado Frente de Defensa ¿Para qué? Para poder Tomar el mando Señores El mandato Del consejo directivo De estabilizar Al consejo directivo Entonces Estos señores Vienen con otro interés Señores Mira aquí Lamentablemente De la provincia De Cañete Aquí señores Nosotros Con estos señores Tenemos problemas Tres Tres vueltas Señores Aquí lamentablemente El señor Alquiz Cotrina Hace disparos Hace este Donde quiera Hace suelta los tiros Entonces ¿Qué pasa con las autoridades De acá de Cañete Señores? Porque lamentablemente No es posible Que a estos señores Lo Lo cuidan Como Como si fuera Que a cualquier persona Pareciera que la policía Los protege No los quiere tocar El fiscal les tiene miedo O sea ¿A dónde hemos llegado? ¿No? O sea Esto ya no es la primera Que lo hacen Ya son señores conocidos En esta zona Y ya son rankeados Por lo tanto La policía ¿Lo respeta? ¿O hay algo más ahí? Bien Bien señor Este Jorge Bríñole En cuanto a estos señores Estos señores Mira señores No es por lo que yo Hablo por mí Por lo que yo Tengo problemas Con este señor Este señor El pueblo Con tantas cosas Que ha hecho Nadie lo quiere señor Él viene a Matonesca Viene con cuchillo Viene con pistola Por ejemplo Acá mira El señor fiscal Que vino ese día El día viernes Ha visto Ha hecho disparos Entonces acá señores ¿Qué pasa? Aquí en la provincia No hay un respeto De los autoridades Fue el fiscal Gutiérrez ¿No es cierto? Exactamente O sea que Qué pena que el fiscal Gutiérrez No actúe en el momento Siendo una persona De presión del delito Y en el momento Yo he visto en la televisión Han habido disparos Han estado los casquillos Tenían a la gente Ahí ustedes ya Digamos Cercada Y la policía Se orinó los pantalones Hubo el arreglo así Tremendo O sea Acá parece que hubiera Una Ahí está la policía O sea Ahí los tienen escondidos Lo cuidan Lo protegen Y lo que tenemos que decir Nosotros claramente Es que señor coronel De la policía Limpia estas cosas No queremos policía Que se orine los pantalones Con un comandante Dirigiendo este operativo Para proteger a gente Que ha disparado Esto no puede dar Si no puede ser A ver Las palabras que terminan Para poder volver Con Emilio Porque tengo que hacer Un par de preguntas Bien este Señor Jorge En cuanto a estos señores Este Aquí las autoridades Han visto los casquillos Y hasta Lo han recuido Los casquillos Y hasta La pistola Lo pasó el señor Cotrina A uno de las autoridades Y acaso Qué dijeron señores No sé Qué es lo que pasa Con estas autoridades Señores Lamentablemente Nosotros creo Ya vamos a proceder A ir a Quejarnos a la inspectoría Porque aquí Lamentablemente No podíamos Con estas señores Vinimos acá No nos quiere atender Acá en el comandante Vinimos a la comisaría Igual manera señores Por ejemplo Yo un día antes Tenía este problema Con Alques Cotrina Me sacó armas señores ¿Y acaso procede ahora? Lo amenaza ¿Usted ha pedido garantías A que Nicaragua ¿Ha pedido las garantías? El día de mañana Vamos a estar sacando garantías Para todo el pueblo Señores Señor Este Periodista Aquí el pueblo Se ha levantado Me gustaría acompañarlos Para saber cuál es la actitud Porque una cosa es Que hayan problemas Que quieran agarrarse Esto ya es una historia Conocida aquí en Cañete Pero ya Que después Algo constituido Algo que ya Creo que les han dado Certificado de posesión Creo ya la municipalidad Están comenzando a pagar Cuatro mil predios Que están comenzando Ya a pagar su predial O sea Se están formalizando Y que venga un grupo Con armas A querer desarmar todo Y que la autoridad No intervenga Esto es peligrosísimo O sea Si me gustaría estar Con mis cámaras Y supongo que muchos colegas Que están viendo el programa Estarán mañana Para acompañarlos Porque no se puede dar Esto de acá Han hecho una conferencia Que le han dado 30 soles A cada uno de los colegas Para poder sacar Las imágenes De lo que han querido Pero no se habla de la verdad De las imágenes Que están hablando De balacera Y a mí me gustaría La próxima vez O en el momento que quiera José Luis Gutiérrez Que me diga Por qué anda con esa gente armada O sea Cuál es la causa De andar con gente armada Andar con gente Que incendia carros En un pueblo Que está tranquilo Que se está desarrollando Esa es la parte Que no logro entender Emilio La semana pasada También muy aparte De todas estas cosas Que son bochornosas El tema de la sentencia Todo Estuvieron acá El señor Mario Huarcai Y el señor José Luis Gutiérrez Y Denunciaron algo Que ahora después De los hechos Me parece raro O sea Denunciaron a un fiscal Que estaba pidiendo 8 años Cuando el juez le da 6 O sea En vez de denunciarlo Debía aplaudir A un fiscal Que estaba pidiendo Más tiempo Pero ahí hubo Una denuncia mucho más grave En la cual Ustedes Inclusive usted Ha cometido Un delito De secuestro Me preocupa Que haya sido Tan fuerte El abrazo Que le dio Al señor Huarcai Que se quedó Que se quedó dormido ¿Qué acción? ¿Dónde está usted El día del supuesto secuestro? Que fue el jueves Creo que la semana pasada Sí Este Los días jueves Este Como los domingos Nosotros atendemos Todo el día A nuestros socios Son los días Que no No laboramos Y nos dedicamos A A recibir a los socios A atenderlos El señor Mario Huarcai Ya no es la primera vez Que me denuncia Y cada vez que me denuncia Dice incoherencias No sé Por la edad O porque de repente No sé El señor De una manera Así rápida Vierte palabras Que a las finales Yo creo que le pueden Causar muchos problemas El secuestro Como él dice Es un caso muy delicado Claro Ahora él Según refiere Él dice que Le hemos llevado Yo El señor Wilmer El señor Ewing En un auto blanco Y que después Le hemos puesto Creo que una pistola En la espalda En la cabeza Y en el secuestro En el trayecto Él se queda dormido Yo creo que una persona Cuando está en un riesgo Su vida Su integridad Jamás se va a quedar dormido O sea que O sea que Ha pasado ahí Y luego Aparece en otro lugar Y bueno Ese es un caso Que ha salido De su propia mente Su propia historia A mí me preocupa Es que Supuestamente Ya ha pasado 10 días Del supuesto secuestro Han debido ser notificados Ustedes Debe haber una denuncia De existir O ha utilizado Este programa Para burlarse De la población Y estar injuriando Honras de personas Porque en este caso Yo creo que usted Tendrá que accionar De alguna manera Así es Este don Jorge Ya estamos haciendo Todo Las coordinaciones También le dio la carta De ustedes También pidiéndome La copia del programa Que se la voy a dar Porque de acuerdo a ley De proceder así Lamentablemente Estos señores No saben qué hacer ya Para tratar de Desestabilizar Esta directiva Y hacer daño Y hacer daño a un pueblo Ya formado Este encaminado Este nosotros No vamos a descansar Vamos a denunciar A partir de ahora Todo ataque Que nos hagan A nuestra persona Porque Nos amenazan Llevan delincuentes Mandan Este personas A hacer daño Al pueblo Y nosotros Ahora vamos a decir Tenemos que ir A inspectoría de estado Como dijo Acá Este Mi compañero De la directiva El señor Wilmer González Beteta Nosotros hemos tenido Una pequeña reunión En la junta directiva Antes de llegar acá Si antes no lo hemos denunciado Es porque no queremos Tener problemas Porque cada problema Lamentablemente Nos genera gasto Y nosotros queremos Hacer más obras Más desarrollo Esto nos hace Quitar tiempo Nos hace perder dinero Claro porque Hablemos Hablemos una cosa Que es cierta Yo le preguntaba La vez pasada En ese recorrido Que hicimos Viendo estas obras Son cerca de 4 mil Asociados Que tienen ustedes Pero que sepa La población cañetana Y no quiero menospreciar A nadie No es cualquier asociado Es gente que viene Vida del Salvador Gente emergente Que ha salido allá Yo me he quedado impresionado Del tipo de obras Que hacen ¿Por qué? Porque son justamente Los carpinteros De Vida del Salvador O sea Es gente Que sabe de negocio Gente que sabe Mover su dinero Y es la gente Con la que cuentan ustedes En su gran mayoría Porque hay que ser claro No es gran cantidad De gente cañete Sino gente que ha venido De Lima A invertir acá Y no los van a agarrar De tontos Claro Es que es la confianza Del socio El socio sabe En qué lugar está pisando Y qué dirigentes tiene Porque sabe que hay Un conjunto De directivos honestos Que están trabajando Que no seamos De repente Espectaculares Como personas Pero tenemos La voluntad de trabajar Y de demostrar Que en un arenal Se puede hacer horas lindas Que con un dinero Que la población Este Aporta Podemos nosotros Hacer desarrollo Ahorita no tenemos Ingreso del Estado Pero con lo poco Que ingresa O con lo mucho Que todo está invertido Usted ha sido testigo De las obras No hay cualquier construcción No es cualquiera Construcción Que se está realizando Hay un tema importante Por ejemplo Que hablábamos ese día Y felicitar Está la señora Asistente social Que la reconozco De acá También el trabajo Que vienen haciendo Con los niños Con la gente En el tema de la posta Por ejemplo La red Debería ya estar invirtiendo Ahí Pero todavía No invierten ellos Todo lo que está ahí Lo han hecho ustedes ¿Qué está faltando Para que nos escuchen? Ahí está justamente Las oficinas Que han construido Y todo Pero ¿Qué está faltando Para que la red de salud Asuma En poner personal ahí? Nosotros ya tenemos Una coordinación Con el gobierno regional Nos van a traer Una ambulancia Personal Para dar apoyo A la población No solamente Nuevo Cañete De repente A los pueblos vecinos Que están No pues sería La única posta En el sector Claro Materiales Ahí está en la vista Está viendo Lo que es la posta O interno Usted sabe Y vean por favor Esa posta Yo no sé Si ustedes la han visto En algún sitio De acá de la provincia De Cañete O ya hoy O sea El material Yo me he quedado Por eso Gratamente impresionado En la inversión Que hay Y yo he pedido Que María Montoya Aprenda con su gente A construir así ¿No? El material utilizado Es de primera Para un sitio Donde supuestamente Están fuera del mundo Tienen personal Que atiende Y esto acá La red Ya debería tomarlo De una vez Porque es un centro De operaciones Magnífico Como para 10 Asociaciones de vivienda Que hay alrededor Bueno Si se le llama De alguna forma ¿No? Si don Jorge Este Usted ha visto El col No solamente es eso Es el colegio El local De los bomberos Tenemos construido La gobernación Este Ya este El colegio Del pronoí Vamos a comenzar A construir La comisaría Usted sabe La iglesia También ya está En un avance Muy adelantado Entonces El local Comunal Y usted sabe El auditorio Que tenemos En Nuevo Cañete Grande y hermoso Este Nosotros No venimos A enfrentar Ni a acusar Pero si Nos vamos a defender Ante las autoridades Las denuncias Que nos han hecho Porque es la manera Que vamos a detener A estos señores Eso Eso ha quedado Bastante claro Y ya Las honras No se van a seguir Jugando con las honras Hablando de honras Problema fuerte Serio El del señor Este Alfredo Marquina Él está viendo Su problema La junta directiva Sigue caminando Pero que saben De él Va a actuar Va a apelar Como Como está lo suyo No si Este Ya Este Se ha contratado Los servicios De un penalista Va a haber En su caso Porque Nosotros Vamos a desmayar Porque un Un directivo nuestro Un compañero nuestro No puede estar En esta situación Lamentablemente Estos señores Han invertido Mucho dinero Para tratar De que Este es Nuestro presidente El señor Marquina Este en esta situación Pero nosotros No nos vamos a dormir No nos vamos a acobardar No nos acobardamos antes Ahora menos Con esta población Tenemos cuatro mil socios Que dependen de nosotros Que tienen confianza En nosotros Y seguiremos trabajando Seguiremos trabajando Para adelante Con nuestro consejo directivo Eso es lo que yo quisiera Que la población sepa Eso no va a parar No Ni va a haber quien lo pare Porque este es un desarrollo Que ha comenzado Acá en el sur No Y don Jorge Vamos a ir hasta La instancia superior Si es que no nos hacen caso acá Porque hay un grupo De personas ya organizadas Que quieren hacer daño A Nuevo Cañete Hay dos personas Ahoritas en la cárcel Dos de seguridad Una persona que ha sido Aliada por la propia policía Hay otra persona Que ha sido Ha sido Desfigurada de la cara Por la propia policía Y nosotros vamos a Vamos a denunciar estos hechos Vamos a hacer una investigación Las personas que han sido El señor Richard Cotrina Ha estado disparando Delante de los policías Sin embargo No ha sido detenido No ha sido Estas imágenes Va a ser importante Que las lleven acá A la inspectoría mismo También Tenemos el audio Ya lo tenemos Ahorita no le hemos podido traer Este don Jorge Le vamos a A traer un Este El audio Para que usted también Vea las imágenes En como Le trasladan El revólver A otra persona Y la policía Está ahí Mirando Sabe Del conocimiento Y la población Le dice Ahí tiene el arma Pero no 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 Nos hizo caso Le hemos entregado Los casquillos Luego 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 Dice Los hechos Don Jorge Que sucedieron Ese día Son hechos Que la población Cansada La población Ya prácticamente Aburrida De tanto De tanto Abuso De estos señores Cotrina Son las personas Son Que han actuado De esa manera Muy bien Nos hemos excedido En el tiempo Creo que se ha dado La oportunidad De la réplica Si quiero decir Algo Para terminar Yo les agradezco La presencia de ustedes Y decir la verdad Sin temores Como lo que se tiene que hacer Lo que si yo quiero decir Algo Y en mi Va a sonar Bastante Importante Creo yo Yo soy alcalde De la provincia La primera Llegada De los ayacuchanos Fue en el año 93 Y me opuse Y salieron en camiones Y los devolví Ayacucho Porque veía Que eran nuestras tierras He venido luchando Durante años Pero ya se consolidó Todo lo que significa El sector vivienda Hay otro tema Que ellos no tienen Que es el sector agrícola Y hoy día hablábamos Con Carlos Cerce Justamente Que hacer con la agricultura Porque cada día Se irán vendiendo Y vendiendo Y vendiendo Más hectáreas Y el día que se quiera Un proyecto de inversión grande No va a haber espacio Para hacerlo Pero ya señora María Montoya Es hora que agarre Sus comisiones En la municipalidad Y hagan el gran empadronamiento Hasta acá Nadie más Y que se desarrolle Con todos los que están Que se deje de traficar Porque cada día Agarran un terreno más Otro terreno más Se agarran a balazos Se disparan Se matan Ahí tenemos al frente Tenemos ahí algunas personas El amigo Remusgo Que lo tengo ahí Con un arma O sea De eso no se trata Se trata de desarrollarse Y si cada uno Ya se posesionó Durante tanto tiempo Desarrollen Cañete necesita Desarrollo Inversión Que paguen Sus impuestos Y no estar Metidos en esa cutra Con la policía Les agradezco a ustedes Bastante la visita No sé si tienen algo más Que decir Un minuto final Porque ya Estamos robando Gracias Gracias por el tiempo Que nos ha regalado Acá en su programa Y invitarle Que las puertas Están abiertas Para usted Y la prensa De Cañete O a nivel nacional Nosotros lo recibiremos Gracias De todas maneras Unas palabras También igual Dirigida a los pobladores Y a toda la provincia De Cañete Nosotros trabajamos Con honestidad Con valor Y con ganas Por sacar adelante A nuestra provincia Nuevo Cañete Es una frontera viva De la provincia De Cañete Está creciendo En base al esfuerzo De su gente Y de toda su población Lo que sí Les digo Y lo que sí Les anuncio señores Hagan lo que hagan Intenten lo que intenten En contra del consejo directivo Jamás van a poder Resquebrajar La fuerza Y la solidez Que significa El centro poblado Nuevo Cañete Crecemos Y lo vamos a seguir haciendo Esto No nos va a detener Esta situación Solamente es Por el momento Nada más Ok Muchísimas gracias Y esto fue Sin límite De edición especial Disculpen todos Y hasta el ángel Del deporte Que sigue con todo Mis sentidas condolencias A la gente de Walter Ormeño Pero una vez que pase Todo esto acá Vote que esos dirigentes Que se están llevando Toda la plata en mala Pues Chacho conmigo Todo esto